Y a poquito se va rimando la gente ¡Morfi! Alegría, en sintonía, felicidad Se viene por fin Todos a la mesa, ahí se viene por fin Todos a la mesa, ahí se viene por fin Todos a la mesa, ahí se viene por fin Todos a la mesa ¡Bienvenidos! ¡Buen miércoles! ¡Feliz Pepe, ¿a dónde vas? ¡Bienvenidos miércoles 3 de agosto! ¡Bienvenidos a Morfi, todos a la mesa! ¡Muy buenos días, muy buen miércoles para todos! ¡Qué lindos están! ¡Qué divinos lo ven! Tenés el tutu un poco alto Atrás se lo ve bien, está un poco alto Atrás queda lindo, Pepe Chicos, vamos a ordenar esto Antes de arrancar, quiero que alguien conteste ¿De qué se ríen, loco? ¿De qué se ríen? ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Quieres un plano detalle de las medias de Gerardo? Por favor ¿Qué pasó? Están dormidos a la mañana Reve, revé, revé, los pies ¡Relevé! 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 Dame, dame, a ver, ¿cómo sería? ¡Relevé! ¡Relevé! ¿Qué más? ¿Primera? ¿Segunda? ¿Cómo es? ¡Susú! ¡Recordaron! ¡Susú! ¿Qué es Susú? ¡Muy bien! ¡Mirá esa postura! Impresionante La verdad es que te pusiste de parte de media distinto, me parece El cine negro No, bueno, el cine gordo sería Bueno, chicos, bienvenidos Hoy estamos pagando una apuesta por el juego de ayer Estás precioso Hermosa El fucsia también te favorece ¿No lo puedo cambiar? ¿No vamos a cambiar los dos? Lo único que quiero decir es que en lugar de un show Sí Hoy tenemos dos shows en vivo ¡Bravo! ¡Muy bien! Pippo Cipollati Se amigó con una nueva banda Sí Y vienen a tocar los grandes éxitos de los Twizz y además ¡Bravo! Atención, chicas Sí ¡Vilma Palma! ¡Qué reloj! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No tenemos una super fiesta retro en Morfe hoy! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Muy bueno! Las medias de Ariel, parece que va a andar en bicicleta ¡Qué bien te sale, Keirard! ¡Vamos, Kera! Si no nos molesta Mirá qué pantorrilla tenía, ¿eh? Como hoy suena la banda más divertida de los ochenta ¡Recién la vemos! Como si nada yo Como si nada ¿Sabés por qué me quiero cambiar rápido? ¿Por qué? Porque vienen los Vilma Palma, el son de Rosario Si los muchachos me ven así Que no se diga No puedo volver más a Rosario Imagínate Definitivamente no podés volver más a Rosario No, lo que quería decir es La banda más divertida de los ochenta Fue los Twizz Suena acá hoy ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Comienzo los noventa Vilma Palma Hoy dos shows al precio de uno Tremendo Y la comida acompaña, ¿no? Por supuesto Tenemos una comidita retro en el día de hoy Pero como les digo siempre El amor es fundamental en la cocina Pero con el amor solo No alcanza Algo hay que saber Le damos la bienvenida A nuestra orquesta de cocineros ¡Los cocineros de Morphe! ¡Muy buena esta orquesta de cocineros! ¡Vos solo tenés! ¡De cocineros! ¡Y tengo que ir con la presa a escuchar! ¡Me dijeron que no hay nada igual! ¡Allí todo lo ponés! ¡Oh, oh, oh! ¡Es pasable, Matrino! ¡Se vio a la pachana! ¡Mortirretro! ¡Mate pelado, no pares nunca más! ¡Los chicos se pierdan en la noche! ¡Ah! ¡Ahí lo agarraste, lo agarraste, lo agarraste! ¡Lo agarró, lo agarró! ¿Quedó? ¡Ahí lo agarraste, lo agarraste! ¡Qué bueno, qué lindo! ¿Cómo nos vamos a divertir hoy con esta música? Tenemos un menú retro De la mano de Santiago Giorgini ¿De qué se trata, Santi? Se trata del clásico lomo al champiñón ¡Impresionante! Miren esto, salsita de champiñones ¡Sí, qué bueno! ¡Maravillosa! Te voy a enseñar a hacer La mejor salsa de champiñones de la historia ¡En serio? Así te lo digo Y después te voy a enseñar Cuál es el verdadero número La verdadera medida de la Papa Noacet ¿Tiene una medida? Hay una medida, señores Papa Noacet Con pimentón riquísima el día de hoy ¡Qué buen plato! ¡Qué rápida, Cari! Soy rápida para todo ¡Qué maravillosa! Bueno, para cambiar eso te lo da el teatro El teatro te da la velocidad para cambiarte A veces no tenés mucho tiempo Me quedé con lo de la Papa Que tiene una medida particular Tiene una medida particular Porque todos dicen Papa Noacet Papa Noacet ¿Cuál es la Papa Noacet? ¿Cuál es la Papa Noacet? Te lo voy a mostrar Ya vas a ver ¡Qué bueno! ¡Me encantó! Y tenemos también una cocina express Exactamente ¿Qué hacemos, Ro? ¿A quién no le sobra puré? A todo el mundo a veces le sobra puré Y sí, un poquito sobra Con el puré que te sobró Un arrollado de puré riquísimo Gratinado Muy bien Rapidísimo Ahí lo vemos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encantó! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Tremendo! ¡Mirá esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Me vuelve loco! ¿Querés aprender a hacer esto? ¿Qué son, Rubia? Sí, claro Sí, galletitas retro Si las hay, Pepas Obvio Unas Pepas caseras buenísimas La masa, el relleno Sí Que dan tremendas Un recetón de Pepas el día de hoy ¡Qué bueno! ¡Me encantó! ¡Bravo! Queremos música Queremos divertirnos Queremos, queremos Vienen los Swiss Sí Viene Vilma Palma Vamos a bailar Vamos a cantar ¿Ya está? Ya está, ya apagué la apuesta Vamos a arrancar el programa Yo te digo la verdad Me encantabas en tutu Sí Habás lo dicho antes Me quedé en tutu Habás lo dicho antes En un ratito De verdad Te van a contar En un ratito, nada En cinco minutos Te van a contar ¿Por qué no hay manteca? Las verdaderas razones Por las cuales La manteca se disparó en el precio Y desapareció de las góndolas Y te vamos a contar De verdad Sí Contra quién te la podés agarrar Por los aumentos de precios ¿Qué quiere decir esto? Los consumidores tenemos derechos Que no sabemos Ajá Nos cobran cosas Sí Que legalmente No nos debieran cobrar Con alguien hay que agarrársela No puede ser el marido de uno No puede ser la esposa de uno No puede ser el hijo de uno Tiene que ser uno Que te está cobrando algo de más Bien La lista De los lugares Dos menos cuarto Más o menos Llegó la información Sobre la muerte De Juan Carlos Mesa Dijimos ayer Que con Mesa se iba Algo de lo mejor De nosotros mismos Se fue Se fue protagonista De recuerdos preciosos De estar tomando la leche Para muchos Viendo Mesa de noticias Juan Carlos Mesa Algo de lo mejor Que hizo su propia carrera Mesa de noticias Claro Ese programa divino Que produjo Gustavo Yankelevich En el cual No hay manera De no verlo A mesa así Mirando para arriba Mientras todo era un descontrol Nos enseñó Que se podía hacer Todos los días Un programa Todos los días Un programa con ideas Todos los días Un programa con humor familiar Y como yo digo siempre No es metafórico Es real Porque otros Lo hicieron antes Es que hoy Lo podemos hacer nosotros Porque existió Es así Para mí Porque Porque Mareco Hizo cordialmente El tono amable En las entrevistas Es lógico En la tele Porque Badía Nos enseñó Que se podían hacer musicales De primera línea En tele Es que hoy Hay programas Que nos animamos a hacerlo Y porque Mesa Nos enseñó Que se podía hacer Popular Y blanco Y familiar Es que Algunos A veces mal A veces no nos sale A veces bien Intentamos ir para ese lado No nos comparamos En el talento Nos comparamos En la intención Juan Carlos Mesa Fue uno de los tipos Más inteligentes Que pasó Por la Uno de los tipos Más inteligentes Que pasó Por la televisión argentina Y para recordarlo Elegimos Un momento con Susana ¿Es así? Un momento con Susana Sí Un homenaje Para Juan Carlos Mesa ¿Lo compartimos? Recibimos Recibimos Para homenajearlo Con todo cariño A Juan Carlos Mesa Feliz aniversario Gracias mi amor Gracias Pero Re feliz aniversario Mesa Estás precioso De buen mozo Muchísimas gracias Impecable Y a tu programa No podía venir De otra forma ¿Te puedo contar Una cosa desmovida Nomás? Contame No porque yo te dije Recién Que la segunda vez Que me vestí de novio No, hubo una vez Quiero contarlo a esto Brevemente Sí En Mesa de Noticias Ya que has mencionado El programa Una vez la invitamos A Susana Costó un horror Porque ella tenía Ya su programa Y entonces La idea era Que era mi cumpleaños En la ficción Y entonces iba Con mi mujer En la ficción Y sucedía Que un mago La convertía A mi mujer En paloma Y después Venía el mago Y me decía ¿A usted qué le gustaría Ahora que su mujer Está convertida en paloma? ¿Cuál es su sueño? Dígame Yo hago un pase mágico Y le digo A mí me gustaría estar En Maxims En París Tomando champán Con Susana Jiménez Y yo Ningún problema Entonces hice un pase mágico Y yo aparezco en Maxims Con Susana Entonces viene Cris Morena Que era la Yo soy a la voz de disposición Nos sirve todo Y la idea era Que justo cuando yo Le tomaba las manos A Susana Tenía que venir La paloma Que era mi mujer Y posarse acá Bueno Se graba Tiran la paloma La paloma pasa Como un balazo Y choca Contra el decorado Atrás Bueno Eso pasó Dos o tres veces Hasta que Me dice Susana Gordo Gordo No tiene nada más Que esta paloma Porque yo me tengo Que ir al programa Te quiero No, no Le digo Está maestrada Ahora vas a ver La tiran de nuevo La paloma Como va La pasa Se desmayaba Susana Susana se fue Lógicamente Entonces dijimos Bueno Vamos a hacer una cosa Como la arreglamos Y que entre mi mujer La convirtieron de nuevo Y entra y se sienta Donde estaba sentada Entró Leticia Que era la que hacía El personaje de mi mujer Se sentó Y justo cuando se sentó Vino la paloma Y se me puso acá Y entra ella Dice ¿Qué haces gordo acá? Le digo Y acá estamos Con esta delirada Que tiene media hora Que nos tiene acá Buenísimo Qué bien contaba Qué bien contaba Lindo Buena persona Hermoso Una de las entrevistas Más lindas Que me tocó hacer en la vida Juan Carlos Mesa En la pregunta animal ¿Sí? Sí Me sacó a pasear Cuando alguien conversa bien Te saca a pasear Habría que buscarla Sí Ya la estuve buscando Juan Carlos Mesa Me sacó a pasear No tengo otra manera de contar Se puso a hablar Sobre su vida Me hizo reír Me hizo pasear Me hizo pensar Un recuerdo Seguramente Que todos estamos compartiendo Y un beso grande Y un saludo A toda la familia Por supuesto Un abrazo enorme Especialmente a Gabriel Porque es el que yo conozco La verdad Un aplauso grande Para el gordo Mesa Que también pasó por esta casa Pasó por Telefe Y atención Si hoy Vas a Te vas a cruzar Con las canciones Que bailaste Que cantaste ¿Y cómo? Porque suenan las canciones De los tuis Claro Porque suena Vilma Palma Ahora Muy bueno Vas a pasear Por los sabores De aquella época ¿Te acordás Los triangulitos Esos de hojaldre? Obvio Los triangulitos de hojaldre Quemaditos con azúcar Riquísimos Bueno Solo una Solo una de las cosas Que está En esta mesa retro Donde te vamos a contar Lo que pasa El bolón De la manteca Y todo eso Sí Todo Todo va a pasar En esa mesa Pero para que la veas Para que la veas Tenemos que recordar Nuestra frase de cabecera Lo rico Si es lindo Es más rico Mesa retro Mesa retro ¿Cómo estoy hoy? Vine Galletitas caseras De aquella época Cuántos recuerdos ¿No? Hoy si hay tiempo Te enseñamos a hacer las pepas Ahí están los triangulitos Mirá Mirá Riquísimos los triangulitos Hashtag Morphi Telefe Si hay uno solo Que frente a los triangulitos Siente lo mismo que yo Hambre Gana Desesperación Buenos recuerdos Que escriban un tweet Mirá eso Mirá Las del merengue adentro Claro Le sacás de un lado De la tapita Claro Así se come Esas rellenas de dulces De frutilla Riquísimo Dejá en la masa Te comés el chicle Sí Hacíamos mucho eso Y después venía mamá Y te decía La galletita se come toda O no se come Mi viejo Claro La galletita se come toda Y después te comía Las tapitas ya chupadas Porque no te quedaba Más remedio No te quedaba Más remedio Sola Sin nada Mariana 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 Adiel que te va a contar Lo que pasa con la selección Que rico por Dios Que rico por Dios Todo esto Arranca los posolímpicos Que linda mesa Hermosa mesa Me encanta Algún día tenemos que empezar Tenemos que aprender A hacer estos triangulitos Sí Deben ser riquísimos ¿Ya se puede comer? No No Todavía no Hay que decir las palabras mágicas A el ataque Van a tomar café Las galletitas con merengue Que agarro bar Y las típicas con merenguito Rosa adentro Al lado de esas adelante Están las rellenas de frutillas Las que tienen chip de chocolate adentro De chocolate relleno con crema Las de miel Ah Esas son muy bien Esas son muy bien Esas son muy bien Crocantes Las mielcitas, exacto Yo propongo Mientras ustedes comen estas delicias Sí Para el que está mirando Y no puede estirar la mano Y robarse un triangulito Podemos No sé Hacer un viaje retro De otra manera Estamos en Telefe Y cuando Telefe nace Cuando esto deja de cerca En Alonso y se transforma en Telefe Aparecen Esas comedias blancas Que ganaban Por supuesto Su horario Y que dejaron frases Que vamos a recordar Para siempre Sí, están en nosotros Entonces como las canciones De los tweets Son de finales de los 80 Y Bimma Palma de los 90 Sí Las frases Que nos llevan a esa época Son de Telefe Míralas A ver O sea que ustedes Habán presentado Que yo le iba a tomar Se equivocaron completamente ¿Que no la tomaste? Sí que la tomé Pero podría no haberla tomado ¡Grande, pa! ¿Vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Yo soy el dueño del departamento ¿Y vos? ¿Y usted volviste loco, flaco? El dueño del departamento Soy yo Perdóname, pibe Vos con eso No podés ser inquilino ¿Qué haces ya, FedEx? Es una lucha ¿Cómo se puede fijar En unos pocos pesos Cuando está en juego La salud física Y mental De su hijo? Por favor Es un artista patinante Que bien se maneja En pista rebaladís ¡No hay problema! Qué lindos Qué lindos programas ¿No? Un poquito de nostalgia A verlos da Como no De ganas de volver a Es que es lindo Es lindo reencontrarse Cuando vos te encontrás Con un programa viejo Por llamarlo de una manera bestial Lo que haces Es recordar el programa Y recordar quién eras vos Cuando mirabas el programa Claro Y lo mismo que te pasa Cuando te reencontrás Con los chicos de la primaria Vos mirás al otro Y decís Uy, mirá cómo está Pero mientras lo ves al otro Por como te habla el otro Te reencontrás con el que vos eras Si vos te juntás Con los chicos de la primaria Te hablan como el que vos eras Si vos eras despistado Y decís Ey, vos también Y por ahí vos ni te acordás Que eras tan despistado Pero todos te hablan Por aquello que vieron Y me parece que es divino Por eso hoy Nos vamos a encontrar Con las canciones que bailamos Que nos divirtieron toda la vida Pipo Chipolati Ahora necesito el nombre de la banda Se juntó con una banda Sí Que era fan de él Que era fan de él Los heladeros del tiempo Y hoy las canciones de los tuits Suenan Con Pipo Chipolati Y los heladeros del tiempo Y vino en un ratito En vivo nada más Quienes todo armado Los heladeros del tuits Ah, la mezcla de las dos cosas Los heladeros del tuits Perfecto Chicos Antes de empezar la mesa periodística Te cuento Que en cinco minutos de reloj Te vamos a contar Cuánto aumentó la manteca Ajá De enero hasta acá ¿Hay algo que haya aumentado tanto? Si hubieras comprado dólares Plazo fijo ¿Algo? ¿Hubieras hecho un negocio mejor Y comprar manteca? Yo creo que Yo creo que no Yo creo que no Pero Julieta Tarrés Lo sabe Viene en un ratito Y nos va a contar además Qué bueno ¿Qué hubiera sido más negocio? Si a copiar manteca O a copiar aceite Mirá lo que estamos hablando Dicho sea de paso La noticia que elegí Para abrir la mesa periodística hoy Sí Es una noticia Que me tiene un poco sorprendido Porque en los diarios Más elegantes La palabra que voy a usar Yo la voy a usar al revés Al revés suena grosero Pero de corrido es terrible Rofo, ponele Ah Está escrito Antes cómo se escribía Forro Sí En la prensa escrita F Puntitos suspensivos Claro Hoy no Hoy en la etapa De los diarios argentinos Está Contenta Bañada Peinada La palabra esta F ¿Cómo le podemos decir? Completa For Preservativo Todo esto Es preservativo Es preservativo Y porque es textual En marco de una declaración Claro Pero antes los textuales Antes los textuales Por convención Claro No se podía poner Se van solo a iniciar La F No y en los noticieros también Ves a periodistas serios Diciéndola Sí Como si nada Es que tenés que repetirlo Como si nada Bueno Entonces vamos a periodistas serios Lo digo La noticia del día Tiene que ver con que Lázaro Báez dijo A mí los Kirchner En un salón de forro Lo dijo así Ay Gerardo Ay bueno Me dijiste que lo diga A un periodista Y todo el mundo Un programa de familia Y todos los demás también Yo sobre el asunto Quiero decir solamente dos cosas Una que tiene Si querés un contenido periodístico Y la otra Es como una observación Periodísticamente Lo que te puedo contar Es que hablé con Uno de los periodistas Que más sabe de justicia En Argentina Que es Martín Angulo Y Martín Angulo Me explicó Que lo que dijo En la prensa Porque estas declaraciones Se las hizo Lázaro a Infobae Lo que dijo en la prensa No tiene correlato En tribunales Como si Apretara más en público Que en la causa judicial Si vos agarrás la causa Salvo por una cosita Que me iba a vincular No está Hoy Hoy por lo menos En la justicia No hay En el expediente Una declaración Ni parecida A las que manda decir por ahí A las que manda decir por ahí Esto no quiere decir Que no pida la ampliación Y que mañana La ampliación de la indagatoria Mañana vaya y lo diga Hoy No está dicho Y lo segundo Me sorprendió Que eso pasa solamente En la Argentina Hay mil maneras De defender la honestidad De uno Uno podría decir Ay Nosotros no somos ladrones Dijo también Nosotros no somos ladrones Pero en la argumentación Vos podés decir No sé Mi formación me lo impide Jamás lo hubiera hecho No y lo que dice Los que conocían a Néstor Quienes saben Que no se le caía una moneda No me pare No es como el argumento Solo acá puede pasar Los que lo conocían No es que Ay Éramos honestos Los que lo conocían Saben que no se le caía una moneda Como si fuera un argumento Rarísimo Rarísimo La manera de defenderse Pensemos también En las distintas defensas Que han tenido Todos los imputados Uno Uno con aquella abogada El otro Defendiéndose más en público O por lo menos Apretándose si querés O anunciando Que iba a hablar más en público Que en la causa La defensa Hasta ahora De los ex funcionarios En este caso De los empresarios Vinculados Al gobierno que se fue Es por lo menos curiosa Y esta declaración pública No deja de serlo Así que ya sabés Lázaro dice Que lo usaron de forro Con toda una interna familiar Además Toda Entre los hijos Tres hijos por un lado Otro por el otro La ex mujer Ahí hay un Un temita Distintos abogados Exactamente Ahora Antes de recibir a Julieta Tarres Y contártelo de La Manteca ¿Qué viste en las revistas? Ay, indignada ¿Cómo te gusta? Ponme una cortinita Esto es indignada Indignada ¿Qué pasó? Pampita en Miami Muy así, ¿no? Hermosa Hermosa Esa es hermosa Esa es hermosa Qué fácil es para algunas Ay, a ver Me quiero enamorar Bueno, me enamoro Ay, no Ay, no me quiero enamorar No me enamoro Ay, bueno, sí Qué fácil Cuando quiero, quiero Ay, cuando no, no Y después dice Me indigno, perdón Ay, la rompí Mirá, de los nervios De la bronca que te dio Pará, avántame De la bronca que te dio Ay, Dios Siempre de un millonario No, no, no Bueno, pará Este año no creo Volver a enamorarme Y entonces Si no lo buscás ¿Eh? ¿Cómo es? Está indignada Ay, no creo Bueno, llega solo No creo No, no No, para cerrarlo Por favor Para cerrarlo Es Pampita Si es Pampita Ya está Te quedás tranquila Es Pampita No nos hagamos personal Malena Un besito Pampita Sí José Otavis Caramba ¿Qué pasó ahora? Poyerudo ¿Por qué? Por una chica Subirlo un poquitito Por una chica Que le Que Ahí, a ver No No Mirá lo que tiene puesto ¿Qué se puso? Mirá lo que tiene puesto José Otavis Usa pollera Ahí está Pollera A los José Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Primero José Yo tengo más experiencia En tema de ropa de mujer Si sos petiso La pollera larga No te queda bien No te favorece En todo caso Minifalda Claro Porque sos petiso Otavis Entonces La pollera larga Te acorta Así que Te acorta el talle ¿Por qué necesidad? Es cómodo ¿Por qué un hombre Quiere usar pollera? Bueno Yo creo que quizás Quería llamar la atención Estaba extrañando Salir en la revista Como no se hablaba Mucho de él Me gustaría preguntarle Yo tengo ganas De hacer una entrevista A Otavis Una entrevista Medio política también Igual a favor de Otavis Quiero decir una cosa Hay cierta discriminación También ¿Por qué? Porque cuando salió Maika Migorena A mi juicio ¿Qué? Se lo mató también Por la pollera Se lo mató por la pollera A Maika Migorena A Maika se le disculpa Muchas cosas Cuando Maika Igual Como a los artistas En general Se les permiten Ciertas cuestiones Como bueno Es artista Le gusta Claro Puede ser que un diputado Se le perdone menos En ese sentido Me parece que sí Te aparece un actor Con el pelo azul Y vas a decir Bueno Le gustó Que ellos artistas Cuando vas a coger Ese partidario ¿De qué te disfraza? Pero bueno Andá en el barrio Con la pollerita Y el pelo azul Sí Bueno Hoy usaste el tutú Con el tutú tuyo Que además No vuelvo a la cancha Demuestra lo del tutú Cuando salió Maika Migorena El debate fue Si era cool O no era cool Sale Octavio Y no hay debate No Mira lo que se puso Octavio Viste Hay como cierta discriminación Pero bueno Dijimos también Que íbamos a contarte ¿Por qué la manteca Cuesta lo que cuesta? ¿Cuánto aumentó la manteca? Desde enero hasta acá Arriesga ¿Alguien sabe cuánto Aumentó la manteca? Desde enero Desde enero hasta hoy 300% ¿Cuánto? 300% Nada aumentó un 300% No, bueno, no Para, claro Un 68% ¿Cuánto? Cerca del 100% aumentó Pero decimos esto Los sueldos Yo sé pensaba el precio Que estuve pagando Las paritarias Que mejor arreglaron Que mejor arreglaron Arreglaron un 35% Un 37% de aumento Los arrabiar Los que más Los que más Los que más Los portuarios Los del sur Los que más 35% 37% O sea que el sueldo Que más aumentó Aumentó un 35% ¿Quieren saber cuánto Aumentó la manteca? Sí ¿Nos vamos a detener? ¿Querés saber? Sí ¿Querés saber? Sí, claro Señores, periodistas especializados En economía Le damos la bienvenida a Julieta Tarré ¡Bienvenido! ¡Bienvenida a Morfi! Gracias Buen día Julieta Buen día ¿Cómo estás? Adelante, bienvenida Gracias por venir Encantado de conocerte Por favor, hola Igualmente No nos van a dejar ver Gracias, Andy ¿Cuánto aumentó la manteca? 130% ¡Wow! De enero 130% Sí 130% Por ende Todo lo que está Estamos tomando Solo 7 meses Hecho con manteca También aumentó Claramente Claramente Sí Igual este es el precio minorista O sea que probablemente En la industria mayorista El precio sea diferente O sea, haya aumentado Un poquito menos Pero el precio minorista O sea, que uno A nosotros nos aumentó 130% A nosotros los comunes Al dueño del supermercado no No No, claramente No El costo de la manteca Tiene Si vos Si vos comparás Cuánto cuesta hacer manteca Respecto a queso Te va a dar una proporción De, por ejemplo 170% De ganancia Para el que lo vende Toda la cadena ¿No? Cuesta la manteca Sale del tambo la leche Se hace la manteca Con unos 20 y pico De litros de leche De ahí Sale el producto final Se transporta Se distribuye Después se vende en la góndola Esa cadena de precios Te da un 180% De diferencia Entre que sale Hasta que llega Si vos tomás Sí O sea, es la cadena de valor Si vos tomás Esa es la ganancia Con la que se queda la láctea La mayor empresa Que vende la manteca Si vos tomás Un producto como el Perdóname, no entendí Perdóname, no entendí A ver La empresa láctea Sí Tiene una ganancia Sobre un producto Y una ganancia diferente Sobre otro Ok ¿Cuánto le gana ¿Cuánto le gana A la manteca La fábrica de manteca? El 170% Y al queso por salud Le gana Casi 400 370 Para 400 En vez ahí Tenés una explicación Para, para O sea El que fabrique El queso ese Gana cuatro veces Lo que le costó Claro En nada se gana A ver Sí, lo que le cuesta Producirlo Tal cual ¿Cuatro veces Lo que le cuesta Producirlo? Sí, 370 Casi cuatro veces Casi cuatro veces Sí En nada se gana tanto No, pero en la industria Alimenticia se gana Se gana Es una de las industrias Que más ganancias genera Impresionante Impresionante Entonces cuando dice Que la manteca Deja menos guita Deja un montón también Pero no tanta como la otra Exacto El gran problema Con la manteca ahora Que está escaseando Hace diez días Que no se distribuye Es Hay varios factores Uno es internacional Y eso es Por ahí un poco Más macro Para explicar Pero fácilmente Se puede decir Que China dejó De consumir O de demandarnos Leche en polvo La leche en polvo Que China consume Se consume Descremada también Y la parte La grasa Que se le saca A la leche Descremada en polvo Es con lo que Se hace manteca Con esa grasa Acá en la Argentina Se produce manteca Para consumo interno Y para exportar El problema es que Como se demanda menos Se produce menos leche en polvo Y además Sumale a eso Que hubo inundaciones En abril Como se produce menos leche en polvo Porque los chinos No compran leche en polvo Sobra menos de lo que sobraba Para hacer manteca Sí, por un lado Por otro lado Hubo inundaciones No sé si recordás En las cuencas lecheras En algunas zonas productoras En abril El frío no ayudó Y entonces Hubo mucha menos producción Un 20% menos De producción de materia prima Que en este caso Es leche no pasteurizada Por ende Tienen menos materia prima Para producir Y se prefiere vender Leche fluida Que tiene más rotación O hacer productos De mayor valor agregado Como el queso Claro Pero en el caso de la leche Si vos te fijás El precio a boca de tambo Digamos Es tanto más inferior Que el que se llevan Los supermercadistas O sea En la intermediación Y lo que es el precio final Se lo llevan los demás Pero el que lo produce Digamos El tambero No se lleva de plata El que se ocupa De hacer el trabajo manual Y más sacrificado Es el que menos gana Es el que menos gana Y pensá que el paso que sigue Que es el que se lo compra barato Gana En algunos productos Hasta casi cuatro veces La que gastó Claro Ni en ningún negocio Que te da por cuatro Es muy loco lo que pasa Ahora Dejame que tenga una pregunta política Sí A ver A ver si te la puedo responder Ay, si podés Ay, ella se hace Yo trabajé en radio con ella Ella se hace que no Sabe todo Le podés preguntar Bueno, no Aparte es muy gracioso Le podés preguntar Solo para jugar Cualquier cosa Y dices Ah, bueno, pero Y le encuentro a la vuelta La pregunta es la siguiente Juli Sí Venimos de un tiempo En el cual Aprendimos que Con el chumbo arriba de la mesa Sí Ocurrió antes En la Secretaría del Comercio Eso estaba mal Y no era una manera De vincularse con Por ejemplo Los formadores de precios Ok Sacamos el chumbo Sí Ahora estamos en la etapa Estamos en la etapa De El libre mercado Haga la que quiera Sí Cóbrele, máster Cóbre la que quiera Es esa ¿En el medio no hay nada? No A ver Sí, es una buena pregunta Está comprobado Y hay economistas norteamericanos Que lo han estudiado De hecho han escrito libros Sobre qué pasa con el control de precios El control de precios En general No funciona En ningún tipo de economía Salvo en situaciones De emergencia Como puede ser una guerra O por faltantes de mercadería Y te estoy dando Uno de los factores Por los cuales no funciona Está probado en el mundo Que hoy no hay controles de precios Si vos mirás Cualquier país del mundo Desarrollado sobre todo Nadie controla los precios Dejan que el mercado Se acomode En función de la oferta Y la demanda Y las empresas compiten entre sí Pero qué pasa Si se controla Defensa la competencia Eso qué quiere decir Que se mira con ojo crítico Qué pasa cuando hay Conglomerados de industrias Cuando muchas Cuando dos empresas Controlan toda la industria Cuando dos deciden todo O sea Eso en general Es ilegal Y acá no debería permitirse En muchos sectores pasa Y eso es lo que No se está controlando Y yo creo Que el libre mercado Podría funcionar Si ahí hubiera un ajuste O sea Si las empresas Estuvieran siendo Más observadas Si el Estado Si el Estado Si el Estado controlara Defensa la competencia Que sería como lo más lógico En una economía moderna Y abierta No es por debatir Sabés que yo no pienso No, no, para nada Como vos Pero en este sentido Control de precios Te la compro Que no Ahora Vos desde el Estado Una charlita Podés armar Muchachos Venga 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 Vieron que nosotros Estamos tirando un centro Con esto Estamos tirando un centro Con lo otro Aflójame con la manteca Cuando te sale un funcionario Cuando te sale un funcionario Y dice Bueno Total es manteca Ni que fuera leche Que lo escuché yo En el programa de Nueva Leche Ni que fuera leche Que es necesario Decís Bueno Máster Yo te entiendo La leche es más importante Pero De donde yo vengo La manteca La usamos para cocinar Le ponemos manteca A la tostada O sea Estamos de acuerdo No es leche Pero es manteca Cuando desde el Estado Te dice Bueno Total es manteca Medio que te da la sensación Que no hay nadie Que te esté cuidando un poco ¿O no? Si estoy de acuerdo con eso Creo que si valen las reuniones También es verdad Que en los países Que te acabo de mencionar Donde se produce Casi la misma cantidad De litros de leche Que nosotros producimos Por ejemplo Alemania es un gran productor De leche Aunque no se conozca mundialmente Y abastece A casi todos los países De la Unión Europea Ellos tienen subsidio del Estado ¿Por qué? Porque los tamberos Aunque sean De un país desarrollado No podrían subsistir Por las condiciones De mercado internacional Por esto que te acabo de contar Lo que pasa con China Le afecta a todo el mundo No a nosotros Claro Hay economías regionales Exacto En todos los lugares del mundo Hay sectores Que son cuidados por el Estado Exacto Que son un poco Más vulnerables Para una economía grande Como dentro del agro Es un mosaico Hay sectores Que pueden vender granos Masivamente No necesitan tanta Mano de obra intensiva Y entonces No tienen este problema Pero en el caso del tambo Necesitas mucha mano de obra El salario El ingreso Es alto Para el empresario El empresario No tiene tanta rentabilidad Porque le vende A una empresa mayor Que sí la tiene Y se hace un desajuste Entonces Bueno Deberían Para mí Intervenir en ese sentido Darle un Ayer lo vi en el noticiero Yorsini Mientras vos le preguntás Sandy Sentate Vengan chicos Vamos a hacer 5 minutos Y ya nos ponemos a cocinar Enseguida El hongo de champiñón El menú de los 90 El menú de los 80 Porque hay 2 shows A precio duro Pero antes Se suma Rodri Se suma Chantal Cali perdóname No no quería Digo Ante la falta de intervención De tomar medidas Desde el gobierno Frente a esta circunstancia Nosotros Los consumidores Sí ¿Qué debiéramos hacer Para que algo Empiece a modificarse Si es que podemos hacer algo? Mirá Como consumidores Creo que tenemos Una herramienta fuerte Que es quejarnos Para empezar Creo que deberíamos Ir Hay una herramienta Que se llama Consumo Protegido Por ahora Funciona en Capital Y en algún momento Va a funcionar De manera nacional La idea es Vos podés entrar en la web Y hacer un reclamo Cuando vos considerás Que un precio Está mal cobrado En el supermercado Cuando un precio No es justo Cuando un precio Está mal facturado Por ejemplo Y en ese caso Vas a un tribunal Arbitral de consumo Y automáticamente Te reintegra en el importe O multan a la empresa Y además A vos te compensan De alguna manera Es hoy en Capital Te traje plata Sí, me está distrayendo Termina de contestar Y ahora explícame esto Porque no se puede Cuando les muestre Lo que hay acá Van a ver por qué Nosotros estamos distraídos Sí Entonces en las distintas provincias Cada distrito Tiene su ente regulador En ese sentido Y entonces cada Por ejemplo En Jujuy Catamarca La Rioja Incluso en el sur Deberían ir a quejarse Al ente que regula El consumo Dentro de esa provincia Igual mientras tanto Te la podés agarrar Con otra gente ¿Con quién? Que es lo que yo propongo Hacer hoy Después de contar Lo que puso acá arriba A la mesa Cuando uno Se embronca un poco Al final No tiene que ser tu marido No tiene que ser tu esposa No tiene que ser tu hijo No tiene que ser Que no tiene nada que ver No te la podés agarrar Queda feo agarrártela Con alguien que no tiene Nada que ver Sí Julieta trajo La lista De los derechos Que vos tenés como consumidor Y no conocés Es decir Te están cobrando cosas Que por ley No te pueden cobrar Contra eso Te las podés agarrar Se hace que no tiene la culpa El hombre de la manteca Pero si te la está comiendo Por otro lado Bueno está bien Con el de la manteca No puedo A José Manteca Muy poderoso No lo voy a conocer No podés Pero la gente La gente se está quejando Y podés quejarte Hay que quejarse Pero si va a agarrársela Con alguien Es decir Si yo sé Que me estás cobrando Todos los días algo Que por ley No me lo podés cobrar Vengo caliente Por la manteca Pero me la puedo agarrar Con vos con dignidad Porque me la estás cobrando La lista de los derechos Que no conocés Y que hacen que pagés cosas Que tenés derecho A no pagar En un ratito Pero antes Miren lo que puso Adelante Arriba la mesa ¿Para quién es? Como para no distraer Pagué por venir ¿No? Señores Sí Nunca lo había Yo tampoco Señores Bienvenido A la Argentina Billete de Quiñones Este es el billete nuevo ¿Qué podés comprar Con esto, Julieta? El primer verde De la Argentina ¿Viste? Porque ahora Cuando decís un palo verde Podés tener un palo de esos Bueno, te traje una lista De dos menúes Dos menú Para cuatro personas Con uno de esos Podés ir al supermercado Y comprar una caja De hamburguesas congeladas De primera marca Un pack de panes Para las hamburguesas Un kilo de papas Para hacer papas fritas Aceite mezcla Para freír Que aumentó 250 gramos de mayonesa 250 gramos de ketchup Un kilo de tomate 500 gramos de queso dambo Para formar la hamburguesa Pack de cuatro postres De chocolate De postre Y una bebida Tres litros de gaseosa Te alcanza Vamos, Julieta Es un menú, eh Fuiste muy generosa Julieta de Twitter Es arroba bajo consumo Y sabe De verdad, eh Exactamente Cómo aprovechar Todos los descuentos Del mundo Cómo comprar bien En el super Cómo comprar mal En el super Es una campeona de esas ¿Tenés otro menú con 500? Otro menú La mejor manera De usar 500 mangos En Argentina Ese era el menú del día Ahora vamos por el de la cena ¿No? ¿Está bien? Bueno Un kilo de ravioles envasados De primera marca Que vienen, viste, en bolsas Queso rallado por 250 gramos Un kilo de cebolla Un kilo de carne picada Puré de tomate Para hacer salsa Crema de leche por 500 gramos Un pan de campo Para acompañar Y un kilo de manzanas de postre Porque ahí ya no te alcanzamos Claro Porque te pusiste un menú De pan de campo Puso el pan de campo Claro Con el postre Me lo Bueno Pero compro el ravioles Que está carísimo Sí Muy bien Con el estar Comía más pesado 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 Es muy difícil En la cocina salada Hay variantes Pero en la cocina dulce Es imposible O sea En la pastelería Es muy difícil Ayer en Telefe Noticias Hice un budín Con aceite En lugar de manteca Era una posibilidad Pero la margarina En el caso de la margarina Por ejemplo Me decían ¿Y la margarina la podemos usar? Sí Pero el sabor Es muy diferente Es otra cosa Y la verdad Que muchas cosas No quedan bien Entonces En la cocina dulce Realmente es difícil Reemplazarla Muy bien Hacktag Morphi Telefe Si tenés alguna pregunta Sobre consumo Tiene que estar ya Porque enseguida nos ponemos A cocinar Suenan los tweets Suena Vilma Palma Es todo joda Fiesta retro tenemos Buenísimo Va a estar bien esto Me encanta Bueno Juli Sí Me la quiero agarrar con alguien Nos corremos con nosotros No ¿Querés que nosotros no? Reconozcan que desde hace Bastante tiempo Sí Soy el que menos se la agarra De lo de acá Es cierto Yo cuando hice lo que hice Es lo que ahora estoy Escuchame Yo te estoy escuchando No me gusta No me gusta No me gusta lo de la manteca No me gusta No me gusta lo del aceite Me la quiero agarrar con alguien Explicaste muy bien Lo de la inversión en manteca Me gustó eso Muy bien Me gustó Si invertís en manteca Te iba mejor con el dólar ¿O no? Te iba mejor que con Las letras del Estado Caja de seguridad Con refrigeración Con refrigeración Que venga con una heladerita Claro Sí, sí Guardás Su manteca Y ya Claro Comprás panes de manteca Los metés en el freezer Y los vendés a los siete meses 130% de ganancia Ojo 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 Me parece que los dueños De los supermercados Ya sabían Pero no importa Es un dato que te lo tiro Contame Derechos de consumidor Sí Que no conocemos ¿Qué pagamos Y tenemos derecho A no pagar? Sí El primero Es el servicio de mesa Y esto corre para capital Porque en cada provincia Es diferente Pero la ley porteña Que indica Que vos tenés Que cobrar un servicio de mesa Te dice Por qué pagás El servicio de mesa Eso incluye Que vos Cuando te sentás a comer En un restaurante En un restaurante Te sirvan Primero te pongan Una mesa con mantel de tela Tenga servilletas de tela Como estas Sí Eso sí o sí Además tenés que tener Una palera Buenísimo Sí, sí Bar lindo Matado No tiene No tiene mantel No tiene mantel Si ponen un mantel de papel Ya podés reclamar Ya podés reclamar O sea un individual de papel Lo corre para el servicio de mesa Porque eso La ley dice Que tiene que tener mantel Pero somos muy cool Y le ponemos de papel De papel Y no lo podés cobrar No lo podés cobrar Qué lindo No lo podés cobrar Es hermoso Anote Pero vamos a Vamos a ser equilibrados Vamos a recorrer No te ponen un mantel de tela Pero te ponen unos papelitos Pero divino Te ponen la panera De una mesa bonita Pero no le vas a hacer el reclamar No, para, para Sigue La lista sigue ¿Qué más tiene que tener la mesa? Ella se reclama todo Yo le hago reclamo todo Yo soy la que no me quieren ver Viste, dicen ahí viene A ver A ver Después Cada restaurante Está obligado A servirte 250 mililitros De agua por persona Apto para consumo O sea que vos podés No tener que consumir Una bebida en el lugar Podés tomar agua Eso es bueno Saber Bueno, viste Cuentado Claro Agua Agua Una panera Agua corriente Agua corriente Agua corriente Sí, no necesariamente Tiene que ser apta para el consumo Que no sé que se pueda tomar Hay que contar De la calilla es potable Sí, pero hay que contar Que en Estados Unidos Exacto En lugar de tener En lugar de tener que pasar Por la incomodidad De decir No te pienso comprar una gaseosa En 20 años Vine con los nenes Los nenes van a tomar agua Tomás agua Sí En lugar de hacer toda esta escena Claro Naturalmente los tipos Te bajan el agua Y te preguntan si querés Te bajan el agua Entonces vos ¿Quieres tomar algo más? Es más cómodo ¿Sí? No, por el momento Claro, sí Es al revés ¿Van a comer algo o no? Tampoco No, no, tampoco No, no La vuelta estoy Aparte Como lo habían retado Muchos chicos El tipo Viste que trae una gaseosa Para tres Le traía el agua A la canilla Y también Para compartir Mierda Sí Bueno La panera La panera La panera Tiene que estar completa Tiene que tener pan común Sí Pan integral Y tiene que tener Pan para celíacos O sea Obligatoriamente Obligatoriamente Y además Como no se Bueno Eso queda Claro Eso queda a criterio del restaurante Eso no está obligado por ley Pero Si vos Pedís sal Viste que la sal hoy No puede estar en la mesa Tiene que venir la sal común Y la sal modificada Sí o sí El restaurante Que no tiene sal modificada También está en infracción O sea O no te cobra el servicio de mesa O te pone la sal modificada Está en la verdad Bueno A mí me es súper interesante Llevo a ir a una cita Con un tipo Si usted se quejarse de eso Salgo corriendo Me asusta un poco No En estos lugares La sal modificada No hay Nos levantamos No 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 Bueno Bueno Están así parar. Vos podés pedir que pare... Sí, sí, así como te digo. Nunca lo haces. No, no te pagues. A ver si lo escribí en el diario, se lo he publicado y nadie me reclamó nada. Y además la ley lo dice. Pero cerró el diario. No, en La Nación, no hace... Escribí una nota sobre ese tema. Si es de noche o llueve. Si es de noche o llueve. Si es de noche, a partir de las 8 de la noche o más tarde en verano. Pero, perdón, ¿tanto para el que está arriba del colectivo diciéndole quiero bajarme en esta esquina como para pararlo? No, el que para, para en la parada. El que baja. El que baja. Pero el que baja, diluvia, suponete. Vos querés bajarte, tenés que bajarte en tu parada que está a dos cuadras donde vos vas. Pero vos querés bajar en una esquina anterior. Es obligatoriamente que tiene que parar. Porque la ley dice que tiene que pararte. ¿No íbamos a agregarle que te deje en la puerta de tu casa? No. La ley dice, cuando llueve es taxi. O sea, parame acá en la esquina. Sí, solamente para en la esquina. Hay que tener en cuenta que históricamente por cuestiones vinculadas más a la corrupción que a la falta de onda. Nadie ha controlado nunca a las empresas de transporte en ninguna ciudad. Estas cosas que son nacionales, pero que van por las ciudades. En ninguna ciudad de la Argentina, de cualquier color político que sea, nunca han controlado a las empresas de transporte. Que no paran donde tienen obligación de parar, imaginate. Pero es bueno saberlo. O sea, llueve. Estoy en el bondi y yo digo, máster, en la esquina, por favor. Claro. Está bueno recordar, ahora no recuerdo el número de la ley, pero vamos a tuitearlo para que la gente le diga, la ley tal dice tal cosa, así que tenés que parar en la esquina. Bajáte, vieja charla. Bueno, bueno, bueno. Ahora, las empresas capacitan a los choferes, ¿saben de esa ley? Es probable que los choferes no la conozcan, pero las empresas sí lo conocen. Las empresas lo conocen, bueno. Y los choferes también y no paran. Es probable. Ya tenemos que cocinar, porque tenemos dos shows, lombos, champiñón, decime personalmente, ¿cuál es el asunto? Porque cuál ves que todos gastamos plata y vos que te la sabés todas. Bueno, no. Bueno. Ustedes también gastan plata. No, ya sabemos. Si uno hay otro. Pero, te la sabés todas en materia de descuento, la subes. ¿Cuál es ese gasto que ves en los demás? Y decís, pobrecito, mirá el infeliz. Paga 10 pudiendo pagar 8, ponele. Bueno, hay un mecanismo universal para ahorrar que es que todo el mundo, los economistas sobre todo, te indican que es anualizar los gastos. De esa manera uno sabe cuánto está gastando en un servicio, en otro, en alimentos, a ver a qué le estás dando prioridad. Y una vez que vos tenés esa cuenta hecha, te vas a dar cuenta en lo que gastás de más, que es muchísimo. Entonces, por ejemplo, si vos vas y pagás por adelantado el gimnasio, es probable que el descuento sea importante, sobre todo si tenés la plata o lo podés pagar con la tarjeta. Ahí tenés un descuento importante. El que va y paga todos los meses probablemente no tenga el beneficio. Entonces, ahí ya tenés un ahorro obligado. Es lo que sabés seguro, que vas a mantener en el año. Bueno, también. Pagalo anualizado. Pagalo anualizado. De la B, pagalo anualizado. En algunos lugares no te dejan. Bueno, si no te dejan. Por ejemplo, colegio de los niños. Bueno, pero hay colegios que sí. Pero hay colegios que no. No por la inflación. Pero yo me refería a otra cosa igual, Julián. Por ejemplo, con la SUBE. ¿Qué descuentos tenés? Ah, pero la edad de la SUBE la dieron de baja. La dieron de baja, ¿cierto? Sí. Sí, este gobierno. ¿Y entonces? Tenemos un problema. ¿Y hay algo? ¿Y hay algo que suplante? No, el tema... A ver, hay un problema con los descuentos porque, claro, los descuentos los estaban sosteniendo los empresarios y acá se opusieron a seguir con este plan de beneficios que teníamos con distintos tipos de tarjetas, como en el caso de la SUBE, o como en el caso del plan Precios Cuidados, que es un precio de referencia, ni siquiera es el más económico, que está en duda de si va a seguir subsistiendo. Están en negociaciones. Dura hasta septiembre y el plan Ahora 12 también va a durar hasta septiembre. Se acaba. Por ahora dicen que continúa. Hay que ver si las negociaciones llegan a buen puerto. El tema es si pagás en cuotas hoy con la inflación que hay, claramente es conveniente, más allá de que el seguro de vida, el más económico, te cueste un 1 y pico por ciento sobre la compra total, o sea que tiene un costo, y el más caro te cuesta casi un 8 por ciento. Pará, pará. Yo me olvido. Pagamos seguro de vida siempre, ¿no? Claro. Cuando vos compras en cuotas, pagás seguro de vida. O sea, yo digo, hay cosas que para ellas son completamente habituales. Y por si te pasa algo que no te quedes debiendo, no sé. No, ya sé. No, yo sé, pero a ver, para ellas es completamente habitual y muy probablemente vos, nosotros, no sepamos, no le damos chiquititos, que cuando compras en cuotas estás garpando un seguro de vida por si te morís. Yo doy un consejo y quiero que después me expliques. Sí. La del seguro de vida y por último, o algo más que pagamos y no sabemos que pagamos en las boletas. Contanos lo que estamos pagando sin saber. Que es donde nos... Vos decís en los servicios. En los servicios o con los privados cuando compras en cuotas. Seguro de vida y uno más. Ustedes cuando compran en cuotas pagan un seguro... ¿Vos sabías que estás pagando un seguro de vida? ¿Lo leíste? No, no, no. Lo sabía. Sí, lo sabía, pero no de haber leído. Yo leí, pero... El detalle no. Los detalles ninguno. Ninguno. A ver, nos explica el seguro de vida. Una información de María Belén, una de Adiel y después otro derecho. Nos acabamos de enterar que por ley, si llueve, el bondi te tiene que parar en la esquina. Sí. Por ley, si no tiene mantel de tela, no te pueden cobrar servicio de mesa. Uno más de esos para que te agarres con alguien que corresponda. en cinco minutos nada más pero antes de María Belén liberaron a uno de los voluterroristas. Sí, agarramos llamar porque cometió un delito. Un delito, un delito. Lo que pasa es que él dice que es inocente. Se trata de Walter Joel Ovejero y apuntó directamente contra Miguel de Paola. Tienen la misma edad, 21 años los dos, por más que uno es el tío y otro es el sobrino. Lo que pasa es que dijo Walter que en ese momento él estaba cerca de la estufa mirando televisión y que si quieren investigar su computadora y su celular no van a encontrar nada. Que en realidad él usó una computadora de la casa porque recuerdan ustedes que fueron detenidos en la madrugada del sábado en una casa que se encuentra en Plaza y Triunvirato allí en Villa Urquiza. El tema es que Miguel de Paola dijo que era una broma y que él usó una cuenta anónima que la activó y se dio cuenta digamos cómo estaba reaccionando la gente frente a la probabilidad de atentados terroristas. Recuerden, contra el presidente de la nación colocación de bombas en la Casa Rosada en la línea B de Subtes en el Abasto Shopping o sea, todos blancos fáciles de atentados terroristas. Ahora bien, él sigue preso y su sobrino Walter Joel Ovejero cuando fue liberado dijo lo siguiente. Es una situación muy difícil gracias a Dios estoy de nuevo en mi casa con mi familia que era lo que necesitaba. Contanos qué fue lo que pasó por qué caíste detenido con tu tío, ¿no? Sí usaron mi computadora para mandar dos tweets de mi casa y eso. ¿Fue tu tío? ¿Es alguien conocido? ¿Es tu familiar? ¿Cómo es esa relación? Sí, fue mi tío. ¿El hecho de que haya sido tu tío fue un agravante para vos? ¿Lo sentiste como una traición? No, no, no. Yo estoy mal por mi tío porque él está pasando por una situación muy fea que no se la deseo a nadie y bueno ahora esperemos que se solucione todo. Bueno, entonces se trata de una broma dijo pero una broma que es un delito un delito que es intimidación Muy bien, María Belén muy bien, María Belén como lo dijo Le mandamos saludos al tío, ¿no? Sí, claro El tío está preso mi tío Ese es el que quedó preso Claro, este lo liberaron Este es el único que salió Es tremendo que hablan con una liviandad de las cosas como si fuese nada ¿No es cierto? Sí, sí, sí Bueno es como la modelo cuando dice me hackearon Bueno, pero eso por lo menos qué sé yo no le hace mal a otros No está poniendo a nadie A muchos les hace bien A muchos les hace bien A muchos les hace bien Por favor Enseguida Julieta Tarrés te cuenta Yo tengo ganas de ver qué pasa Me gustaría saber si los colectivos lo saben Así como te contó Yo creo que me muevo en auto o el subte O sea, el servicio de transporte público que yo uso regularmente es subte pero bueno Y que el subte mejor pare en la estación Bueno Ya lo he contado mil veces Para mí fue novedad Yo cuando vine de Rosario Yo te lo cuento A mí no me da ninguna vergüenza En Rosario no hay subte No La verdad que ha pasado a mi amigo en Rosario no hay subte No Yo me quedé buscando Yo me quedé buscando el timbre Yo me quedé buscando el timbre Bueno ¿Cuántos años haces? Un montón Bueno 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 Ariel Rodríguez Es el deporte En un minuto Dos informaciones Empezamos por la selección argentina Les cuento que el cambio de Bausa no va a llevar muchos cambios La selección argentina va a seguir siendo la misma ¿Por qué? Porque tiene que convocar muy rápido Falta ver qué va a pasar Si va a estar Messi o no Argentina no puede darse el lujo de jugar sin Messi Bausa dirige mañana al San Pablo El viernes está en Argentina El martes va a Europa A ver a Messi y a Mascherano A partir de ahí Se verá cómo sigue la cosa Y cambiando Hoy empiezan los Juegos Olímpicos Les voy a mostrar un barco Que llegó hoy A Río de Janeiro Se llama el Silver Crowd Es una de las pocas embarcaciones A nivel mundial Que es seis estrellas Ahí Van a vivir Ahí Ahí ve Ahí ve Van a vivir Los básquetbolistas Qué fiazca que me diera jugar al básquet Si estoy ahí No te voy No te juego Miren lo que es eso Miren lo que Ahí van a vivir los básquetbolistas Qué mal que nací petiso La información dice Difícil imaginarlo La información dice Que a 15 metros del barco Del lado de la tierra Hay una tela transparente De policarbonato Antibalística No La verdad No me lo imagino Pero sería un telón ¿Para qué? Para que puedan moverse Por total comodidad Por el barco Sin ningún inconveniente Muy bien Imagínense toda una tela Alrededor Hermoso Una cosa Un aplauso para los muchachos Que vienen de Joda Arriba de Janeiro Y hasta por ahí Te llevan la medalla Pues son los de la NBA Antes de cocinar Entonces volvemos al asunto Brevemente Bueno Seguro de vida Pagamos cuando compramos en cota Un seguro de vida Sí ¿Cuánto pagamos por si nos morimos? Depende del banco Y depende de la tarjeta El seguro de vida Oscila en porcentaje Entre uno y medio Y ocho por ciento El banco más caro El que te cobra más Es el ocho por ciento anual Y estamos hablando anual ¿No? Todo anualizado Perdón De cada compra El total del resumen Es el Eso lo tenés que prorratear al año O sea El seguro de vida Es un porcentaje chiquito De cada cuota De todas las compras Que vos hiciste Por eso de cada compra Claro Pero a ver Es anual Claro Entonces es anualizado Sobre el total de la compra Dividido doce O dividido la cantidad de cuotas Claro O sea Vos pagás el ocho anual Claro Por el tiempo Por el tiempo Que estés bebiendo la plata Exacto Porque vos saliste de doce cuotas Y te metiste en otras doce cuotas Seguís pagando Seguís pagando Por eso tiene Al final El costo La cuota sin interés Nunca es totalmente Sin interés Hay otro ítem Que me acabo de acordar Por dos minutos Es importante esto Si alguien te puede cobrar Vos te compras un televisor Y alguien te cobra El ocho por ciento Por si te morís El banco te cobra Un ocho por ciento de interés Por usar el banco Para financiarte Por si te morís Devolvémela Hablaron con el médico Y saben algo Digamos pues El ocho por ciento Es que te llegó La tomografía Antes que mí No, no El primero de enero Le decís Che acá estoy Devolvémela No me pides No, pues los seguros Son por si te morís Y no por si te quedas Vos cuando pagás Pero una vez Que cumpliste con el pago Montame y paga el banco Imaginate Seguro contra el granizo Más tan no llovió Venga, venga Venga, venga El problema es que no es lo mismo Porque el otro lo elegís Y este no lo elegís Lo estás pagando sin saber Bueno, cuando pagás la prepaga Es lo mismo Estás pagando todos los meses Por algo que por ahí no usás Hasta un día Todo el día por la duda Igual Pero uno tiene que pagar Y es un seguro Y corre como eso Entonces Uno más Y nos vamos a cocinar Cuando uno compra un pasaje En una línea aérea Cualquiera sea Uno paga un impuesto O una tasa si querés Que se llama inciso Q Que eso no lo conoce nadie Que se identifica Dentro de la tarifa del pasaje Con una Q Y eso es un porcentaje Del combustible Que cargue el avión Cuando vos viajas ¿Qué? No No Encima de lo que te está En el pasaje Te cobran eso Sí, así es Entonces Ahora que cayó el petróleo Mucho Si te fijás Es mucho más barato viajar A lugares más exóticos Y más lejos Que ir, por ejemplo A Miami ¿Por qué? Porque el combustible En la Argentina Tiene un costo diferente Porque acá el petróleo Es más caro Que en el exterior Al margen de eso Hay más demanda Entonces Tenés un avión lleno Permanentemente Entonces ese precio No va a bajar Ahora Como no es habitual Viajar a Medio Oriente A Tailandia O a Australia Vos podés conseguir Un pasaje Del mismo precio Que de acá a España ¿Vamos? Muy bueno ¿Sí? ¿A dónde vamos? ¿Vamos? Me gustó Me gustó La verdad A Tailandia A Tailandia Un aplauso grande Para Julián Tarrera Qué interesante Tiene que volver Para que sigamos Haciendo anotaciones La semana que viene Sí A ver qué me vas a pedir Yo te digo lo que necesito Pedime Vos vas a entrar acá Ponerle un día A las 10 y 20 Sí Y a las 11 menos cuarto Sí Yo quiero sentir Que le voy a ganar A los supermercados Perfecto Alimentos Todos los Supermercados Todo lo que me venden Que parece un descuento Y no es Cómo aprovechar Todos los descuentos Juntos Cuándo conviene Te llevas el segundo El primero Cuándo conviene Y cuándo te están durmiendo Bien Necesito Que cuando te vayas de acá Yo siento Y nosotros sintamos Que vamos a ir A verlo Al supermercado Y que le vamos a ganar Perfecto Como quien le gana a la banca Igual ganale primero A los chinos Que son peores Y después le ganás A los supermercados No hay que ir a los chinos Te doy un dato de inflación No te metas con los chinos No Te va a agarrar calviste Esto no te curra nunca Julieta Un bolsito Estás pagando seguro de vida El banco igual Así que Claro El dato de inflación Acumulado Desde que empezó el año Ahora En un supermercado chino Es del 38% Y en un supermercado En un hipermercado Una cadena No llega al 30% No Pero yo siento Que voy a un chino Y me va mejor Sí, yo también Bueno Depende que compres Si vas a comprar Un solo producto Que esté en oferta Probablemente lo consigas Más barato de un supermercado Pero si vas a hacer La compra completa Y lo comparás Carrito contra carrito Perdés No conviene No conviene nunca El chino Caramba ¿Por qué? Es una aplicación fácil El chino se abastece Con lo cerca que queda Claro Bueno Ese es el negocio del chino Y está abierto Y tiene abiertos Los domingos Los feriados El negocio del chino Ese se te da amplitud De horario Y caramelo Se nutre Pero son chino ¿Querés en el uno? De las monedas ¿Querés en el caramelo? ¿Querés en el caramelo? Tengo uno de ananá Puesto De 2013 Acá Uno de vuelto ¿Viste? Te quedas pegado Ahí no te lo dejamos ¿Qué feo? ¿Qué era? ¿Qué innecesario? ¿Lo viste? No No Aplausos para Julieta Tarrés Y arranca Toda la mañana retro Cocina Rego Cuánto recuerdo Mirá lo que es ese lobo ¿Cuánto hace que no ves un plato? ¿Cómo se pide esto? ¿Cómo lo pide un mozo? Lomo el champiñón con papas no acé Sacaba un champiñón con no acé Sacaba un champiñón con no acé ¿Sabías que la papa no acé Tiene un tamaño? No podés hacer papas no acé De cualquier tamaño Son bolitas de cualquier tamaño No 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 señor No, no, no Es la cuchara de 20 ¿Eh? La cuchara de 20 La cuchara de 20 La papa no acé Sí Es una papita básicamente Es una esfera Que tiene una cuchara específica Ajá El clásico O sea la gente ¿Sabés que el común de la gente dice La papa no acé Y piensa en la grande? Claro Ya que hablaron de eso Te lo voy a mostrar acá Yo pienso en la cuchara de bocha de helado Esto Esto es una papa no acé No señor Eso es una papa parís Y esto que sí Y esto que hiciste vos Es la muestra gratis Es el final de la guerra No Nos acostumbramos y comimos todo Mirá ¿Te gustó? Tiene pigmento Tiene un poco de semón Tiene distinto nombre según el tamaño Seguro Claro que sí Esto es papa no acé Papa no acé Y esto papa parís Esto es papa parís Es un poco más grande Es 25 La cuchara de 25 Qué gana de complicarte El chico le pone papa redonda Y da lo mismo No, no, no Bueno, es más Hay una papa más chiquita Hay una papa más chiquita Que la no acé ¿Cuál? Que es la perla No Sí, yo la vi Son divinas chiquitas Son divinas chiquititas 15 10 Como arvejas 10 Exacto Y son de igual Se cocinan igual Se cocinan de la misma manera Solo que tienen otro tamaño Tienen otro tamaño Que lo quiero aclarar nada más Porque la papa no acé Sí Es más chiquita que la parís Simplemente eso ¿Cuál es la parís? La parís es la más grande Fíjese Esta Mire Ahí te lo muestro Está muy chiquita Porque tiqui Es muy sutil Los chiquititas Vienen con dos ¿No? No son iguales Son sutiles Para que no se está No se está bien anotando La diferencia ¿Ve que no entra? ¿Qué pasa? No, pero estas son iguales Vamos a explicar a la gente Que Santiago está tratando de mostrar A ver La diferencia entre una papa no acé Y una papa parís Porque dice que es distinto de tamaño Y por la cucaracha Le dicen a Santiago Dale, pelados Son todos iguales Entonces Vos ves que se va volviendo loco Porque la verdad La verdad Es que estás quedando como un loco de M Sí Porque televisión no se ve la diferencia Pero hay una diferencia No, pero sabés que me parece Que esta y esta Son parecidas Y estas son más chiquitas Estas son más chiquitas Puede ser ¿Me la mezclaste? ¿Tonguita? Puede ser No importa Vamos a lo nuestro No, acá dicen que no No, no la mezclamos Perfecto Empecemos Vamos a un nuevo champi Vamos a un nuevo champi Champiñón con papa no sé Vamos Vamos, vamos A ver, lomo y champiñón Empezamos limpiando un lomo Señores Muy bien Fíjate, me voy a dar el lujo De comer un poquito de lomo ¡Oh, rico! De lomo Lomo grande Lomo grande ¿Cuánto hay acá arriba? Se fue Tarrés ¿Cuánto hay? Y acá arriba Y creo que casi un billete de esos ¿Casi un billete? Claro, cuatro Hay un quinientos, ¿no? Sí, hay un quinientos Pensé que había más, ¿eh? No, no, no ¿Y en peso? ¿En peso? ¿Más o menos? Y en peso estás hablando de casi tres kilos Tres kilos de lomo Qué bueno Sí Tarrés dice que no se fue todavía Ciento setenta el kilo ¿Ciento setenta el kilo? Ciento setenta el kilo Bueno, depende Sí, está bien Ciento setenta, ciento cuarenta Está bien, no lo vamos a discutir a Juli, obviamente Bueno, que venga corriendo Julieta Vení, Juli Que venga el tráfico de lomo que hay en la Argentina ¿Saben que hay tráfico de lomo de carne? No Sí ¿Saben que están los lomeros que trafican lomo de carne? Sí, el lomo, claro Sí En las zonas donde no se ve Que venga rápido Arrancá, cocina En el primer recreo En el primer recreo Julieta Tarrés te cuenta Cómo se trafica el lomo Bien, perfecto Tráfico de lomo de carne Dale Es así A ver, el lomo se divide en tres partes Vamos a tener El cuerpo Sí, que tiene cola, corazón O centro Y cabeza de lomo Y vamos a tener el cordón Pero fíjate que fácil se lo voy a sacar El cordón Se desprende solo Se desprende solo Es un músculo que Realmente no va a tener mucha cantidad de carne Ajá Va a tener una mezcla de nervios, carne y demás Que es esto que ves acá Que obviamente para hacer relleno Claro Esto va perfecto Para hacer un guisito Lo vas a usar seguro Sí En este caso lo voy a reservar por ahí Muy bien Después tenemos Todo lo que es La telilla o esta grasa Que fíjate que fácil que se saca ¿Sí? En algunas carnicerías Tenés un costo Por el lomo limpio Claro O el lomo que va a estar sucio Pero si sale tan fácil Dame lo sucio Sale fácil Tenés un poco de peso ¿Sí? Algo de peso tenés en el cordón Claro Vas a sacar un poquito de peso Fíjate que yo acá puedo retirar entonces Esa telilla Que tenés al principio Y te queda esta parte plateada Sí Que esto no se va a fundir en cocción Todo este tejido conectivo Que es elástico Claro Se lo tenés que sacar Porque si no Pierde mucha terneza Entonces ¿Posibilidades para sacarlas? Sí A ver Tenés varias Una es Pasas el cuchillo por acá abajo Sí ¿Sí? Lo paso por ahí Sí De la cola a la cabeza De la parte más finita A la parte más gruesa Sí Voy a poner el cuchillo Y voy a ir tirando para arriba ¿Ves qué? Se sostiene bien No se corta ¿Se ve? Ahí voy La idea es sacar La mayor cantidad Posible De esta telilla Y no sacarle demasiada carne ahí Ahora Para el final Voy a sostener Y voy con el cuchillo Hacia la cola ¿De acuerdo? Perfecto Siempre haciendo como una leve fuerza para arriba Una leve fuerza para arriba Muy bien Lo mismo lo repito de esta manera En esta parte ¿Sí? Ahí va O sea es que la gente que limpia lomos Se dedica a limpiar mucho lomos Sí Lo saca de una manera que es maravillosa Que los da vuelta Lo corta y ¡zac! Lo saca de un solo tirón ¿Así? Una sola vez Sí Mucha cancha ¿Practicaste? Lo practiqué alguna vez Sí Pero la verdad es que no te sale muy bien Yo trabajaba en un restaurante Donde había gente de producción Que se dedicaba Salía mucho lomos Mucho lomos Entonces esa persona Los limpiaba y hace así No te miraba Y hace pa, 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 pa Como cuando sacan los filets Sí De pescado Obviamente Bueno, miren esto Separo entonces La cabeza La cabeza por un lado Voy a separar la cola por otro La cola ¿Sí? Fíjense Pieza de lomo exactamente igual Sí Mismo sabor y demás Pero no va a tener una forma adecuada Yo entonces Reservo la cabeza por acá Y me voy a quedar con el corazón Muy bien Vivo con el centro del lomo Lo doy vuelta Está realmente limpio Está bien No tiene grasa para sacarle Así que Si tuviera se lo sacamos Si tuviera un poquito se lo saco Se lo sacamos Y acá empezamos A separar los medallones Sí Medallones o turnedo de lomo Ah, muy bien De acuerdo Ahí va Gruesito Vamos a hacerlo lindo Vamos a sacarlo bien, bien lindo Qué rico Ahora Lo vamos separando Fíjate Este realmente es un lomo Que está muy bueno Cuando digo que estoy hablando De un lomo muy bueno Estoy hablando no solo Del color de la carne Sí Vas a ver que no tiene Prácticamente beteado Es una carne muy magra Sí Muy magra Que al paladar argentino Hay gente que le gusta Y otro que dice No, dame un bife de chorizo Claro Que tenga un poquito más de cuerpo Para hacerlo así Siempre es preferible Que tenga un poquito Que tenga un poquito Que va a estar muy bueno Muy bien Ahora, estos ahora Los vamos a olvidar ¿Qué te pasa con la cola? No sé No sé Crece 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 No sé Y se le ocurre Hacerme esa pregunta Al aire Claro No sé Yo de verdad te lo digo No sé si es personal No, para nada Te miró, te miró Kari Ah, no de mí No de la mía Nunca, no Ah, no Con la cabeza Pensé que había visto algo raro No, para nada Está todo muy bien Perfecto Vamos con La cola del lomo Ah, bueno Perfecto Fíjate Si yo hoy Estos medallones Los corté más chiquitos Acá los puedo cortar más grandes Y después le hago un corte A la mitad Sin llegar abajo Lo voy a plegar Y acá Truco, truco Te voy a sacar Un medalloncito más del lomo Como para sacar Seis del corazón ¿Se ve? Aprendemos algo que se puede hacer con la cola Sabes que en las empresas de catering En las empresas de catering Muchas veces te dicen esto Y le entran a meter como locos No se sacan Méticu Está raro Ahí va Méticu No se rías Zampini, por favor Se lo pido Soy un tipo cocinero serio Como yo Por favor Qué barbaridad Bueno El bridado del lomo Es fundamental Y acá sí ¿Qué es bridar? Bridar es atar Darles forma Muy bien Bridar todo Acá agarré la colita Y la bridaste Perfecto Ahí está Entonces ¿Por qué lo tenés que bridar? Porque fíjate que no Es amorfa Es por una cuestión estética Es estética Es para que no se deforme Para que te quede ese medallón Lindo en cocción ¿De acuerdo? Entonces Ya estoy atando Estoy bridando Y empiezo a sellarlo A cocinar el lomo Porque se viene el lomo El champiñón ¡Qué rico! ¡Qué rico! Menú retro Porque hoy tenemos un morfi retro Hoy viene Mimma Palma En un ratito Vamos a cantar con los Swiss Buenísimo Lindo programa divertido Mucha música Mucho baile Ahí vamos Bien Perfecto Vamos con esto entonces Ya tenemos el lomo bridado Atado Para que tome forma Ya mismo Mientras voy atando Te digo que invertí un poquito Y tengo un poco de manteca acá Este lo tenía guardado chicos Un poco de manteca Se caliente Y vamos a empezar a hacer la cocción De este lomo Ahora ¿Por qué arranco con manteca? ¿Por qué? Y no con aceite Porque el lomo al champiñón El clásico El lomo al champiñón Va a llevar crema Si yo uso aceite Van a quedar los ojitos de crema Ahí que no van a estar buenos Claro Mientras Apine me va bridando Yo empiezo a sellar los lomos Ajá Un buen sellado de lomos Voy a poner un poquito de sal Y algo de pimienta Por favor Sobre el lomo Mirá que bien Qué maravilla Qué equipo Hay equipo Te usé un cuchillo Que no sé si me vas a retar No, para nada Úselo, úselo ¿Me bridas el otro? Está bien Ah, este falta Mirá Este falta uno Sí, claro Fíjate Importante acá ¿Querés que salga bien? ¿Querés que esa carne te quede perfecta? Sí Lo ponés ahí La mirás Dejás que se selle Vos agarrás la pinza de carne Lo que tengas en casa Para moverlo Tratá de no pincharlo Como primer medida Tratá de no pincharlo Para no sacarle ¿Va? Va, metá, metá No lo molestes Vamos, cari Ahí va No lo molestes No lo molestes Bien Lo importante es no moverlo Para que quede bien pegado Rodrigo Cascón me marcaba Que me faltaba sal A uno de los bits Mirá Ah, ya está Y ahí llegás a este modo Ahí va A ver Ah, perfecto Selladito, selladito Bien selladito Clarísimo Riquísimo Qué bien huele esto Y bueno Y esas son las cosas ¿Qué hora es? 11, 21 de la mañana Ya me está dando hambre Ya, claro Ya podemos comer, ¿no? Esas son las cosas Puede ser, puede ser Esas son las cosas Que te empieza a dar la manteca Sí, claro Terrible La manteca te da un sabor En ese caso que es maravilloso Ahora, doy vuelta a la tabla Sí Lavás la tabla Cambiás la tabla Lo que vos decías en tu casa Así es Porque empezamos con los champiñones Sí, champiñones y cebolla De acuerdo Tenemos que trabajar Con los champiñones Y nos vamos a encontrar Con los champiñones clásicos Champiñón de París Sí ¿Se acuerdan que hace un tiempito Yo te dije Champiñón Mirá, si está muy blanquito No lo compre Sí ¿De acuerdo? Cuando vos compras el champiñón Tiene que tener cierto colorcito Claro Entonces Yo me encuentro con los champiñones En este caso que los veo Que tienen cierto colorcito Hay un poquito de tierra ahí Se lavar Los tengo que limpiar ¿Cómo se limpian? ¿Cómo se limpian? Si tenés pocos champiñones Como estos Sí Vas a agarrar Un trampito limpio Y vas limpiando Uno por uno ¿De acuerdo? Champiñón por champiñón Ahora tenés mucha cantidad ¿Sí? Tenés mucho más que esto Te lo voy a enseñar Para que lo puedas ver Y veas como De una manera más práctica Qué bien que sacudiste el repasador Me encanta hacer eso Sí Lo vas girando muy bien Fíjate Agua fría Sí Trapo seco Champiñones Es una duchita rápida Ah Sí Una duchita bien rápida Como cuando estás apurado Ahí está Fíjate Agua fría Pongo los champiñones ahí Apenita Mirá, mirá, mirá Poco tiempo Y champú Pero me enjuague No, nada, nada No, no Y ahí me secás los champiñones El champiñón es como si fuera una esponja Se va a tomar todo el agua que vos le pongas Sí Y no te va a quedar bueno Después no va a quedar bien el champiñón Por eso la ducha es rápida Es muy rápido Con un poquito de agua fría Muy bien Y rápidamente lo secás Entonces vamos de nuevo Mirá, ahí A ver Champiñones ahí Lo pongo en la mano Cuatro, cinco Rápido, rápido No baño de inversión Mirá, ves No, no Lo vas moviendo ahí Basta, basta, basta Listo, listo, listo Escurro y mojo Mirá con el agua Eso lo podemos hacer con Gerardo, ¿ves? Esto es una tarea fácil de hacer Chicos, a ustedes esto no les da Eso es fácil de hacer Es para otro día No, no, no Yo quiero que tengamos ya A partir de hoy Cuidado con Pepi Porque después de lo que hizo ayer con el mantel Sí Eso de la motricidad fina Nula Ya no existe Claro Eso es una motricidad fina Te mostró un talento Tiró un trapo Perdón, perdón Qué bien lo hizo ¿Quién arrancó la coreografía? A la gente le digo Sí Recuerden Claro ¿Quién arrancó la coreografía hoy con Tutu? ¿Nosotros los procedimientos? No, no, no Sí, nosotros no Pero ¿Quién tiró casi todo de la mesa ayer? No tenía práctica De hecho vi en un chat privado que tenemos Sí Que hubo práctica Me enteré después Ah Además los tejerentes lo dijeron después de que vos lo hiciste Y lo voy a decir acá Y lo vi Y era una gente que practicó Mira Practicaron y yo no había practicado Fui ahí a toro Me hice un toro Ahora, bueno Te vamos a dejar practicar a ver cómo te sale, Georgina Bien Champiñones Limpio ya Champiñones limpios, perfecto Solamente me los vas a cortar en cuartos Nada más Nada más ¿Querés hacer un súper trabajo? ¿Querés que tu lomo al champiñón quede riquísimo? Sí, claro Como cuando ibas, no sé, qué sé yo Ibas con tu familia Y te pedías un lomo al champiñón Sí, sentías importante ¿Cómo se consumía el lomo al champiñón en esa época? ¿Cómo salía, claro? Vite el todel y lomo al champiñón Obvio Sí Yo hubo un restaurante con mi Y Suprema Maryland también Obvio, ¿eh? Y la Esa era entre 80 y 90 La tremenda Salía como loco Yo hubo un restaurante Ya no está más Estancia chica en Temperley Sí Y mi papá decía Lomo al champiñón ¡Qué lejos! ¿Qué cumpleaños de alguien? ¿Qué pasó? Era increíble Bueno ¿Para qué ese champiñón? Más o menos Más o menos le estoy diciendo acá A mi amigo Rodrigo ¿Qué? ¿Cómo viene el dorado? Hermoso Hermoso Fijate lo que hicimos Estamos dorando de la parte De cada una de las caras Y de los costados también Eso vi Ahí va Listo Ahora Me traigo una plaquita Me traigo un plato Y los voy a separar ¿Verdad? Ahí está Ahí está Y fíjate Acá En esta ollita Arranco El Trabajo de la salsa ¿De acuerdo? Sí Trabajo de la salsa que tenemos Entonces Los champiñones Ya te los enseñé a lavar Ya los corté Este reserva melón Y ya empezamos con la salsa Si les parece Y Julieta me dé Y van amarraditos los dos Señores En un ratito La traje de nuevo Por dos motivos Primero Porque le gusta la música divertida Arranca Hoy Las canciones de los tuis Las canciones de Vilma Palma Qué lindo Qué bueno Qué bueno Impresionante Pero antes Una historia tenebrosa Hay tráfico de lomo El lomo El lomo de la vaca Se trafica Se trafica No se llaman dealers Se llaman lomeros Se llaman lomeros Y quiero que me cuentes De verdad De dónde a dónde Se trafica el lomo Vamos a ocuparnos De capital ¿Te parece? Porque si vamos Por todo el país Es más complicado Capital tiene zonas De mayor consumo de lomo Entonces En esas zonas Obviamente el precio Es más caro Como vos bien decías Hoy va entre 140 Y 170 pesos Depende de dónde lo compres Estamos en 150 ¿Lo ponemos? Perfecto Hacemos un promedio Hacemos un promedio 150 Entonces el lomo Vale 150 pesos En una carnicería De Recoleta Núñez Belgrano Recoleta Núñez Belgrano Belgrano se consume Más lomo Que en otras zonas Claro Exactamente Entonces ¿Qué pasa con las zonas En las que no se consume Lomo? Por una cuestión cultural Se consumen otros cortes Y esos dos lomos Que salen De una media res Que es de un lomo De una media res Y otro lomo De otra media res De una vaca Se vende Muy barato Muy económico Que puede oscilar Entre los 50 Y los 60 pesos El kilo Porque esa gente Que consume En esa carnicería En ese barrio Que puede ser En el sur de la capital O en el oeste Prefiere otro corte Porque está acostumbrado A comer otro tipo de carne Entonces Los lomeros Como dice bien Gerardo Tienen unas Camionetitas Frigoríficas Van a esas carnicerías Van a esas carnicerías Compran lomo Todo lo que pueden A 50 A 50 A 60 pesos Y en lugar de ir a venderlas A las carnicerías Donde se vende A 130 Lo venden en restaurantes Y hoteles Que tienen Que buscan el corte Que es bastante demandado Para platos como este Para vendérselo más caro O sea Más barato que la carnicería Pero más caro Que lo que compraron Por ejemplo Si lo compraron a 60 Lo venden a 100 Y entonces Ya hay un negocio En el medio Para el restaurante Que compro En lugar de comprar La carnicería Ahora bien Es un tráfico Legal No están haciendo nada Digamos Están comprando Es el negro Es infactuado Todo esto Se da Como lo transportan El frío Claro No está controlado Digamos Es un negocio Es un negocio Paralelo Es un negocio rentable Que puede estar Dentro de la ley También ¿O no? Bueno Podría Te olvidaste que en un lugar Lo compras más barato Y en el otro no Pero no se hace en blanco No existe en blanco Entonces está fuera de la ley En sentido en que Es todo sin factura Claro Es todo sin factura Queda algo en eso Perdón Si yo voy a esos barrios A comprar lomo ¿Consigo o los lomeros Se arrasan al toque? Y capaz que tenés suerte Y conseguís En general Están todos preparados Para ir temprano Cuando llega la carne Y prepararlo En el momento que lo tienen Es lo primero no perdamos Pero ahora se lo hago Ahora se hace un fenómeno Que los falderos ¿Cómo los falderos? Los falderos son los que Compran falda En los lugares En los barrios Donde se vende lomo caro Y la gente no consume falda Por ejemplo Recoleta Belgrano Palermo La falda es más económica Que en los barrios Del sur Y el oeste De la ciudad De Buenos Aires Y entonces ¿Qué pasa? Cuando ahora cayó La construcción La falda se usa Para comer asado En la obra En las obras Exactamente Como cayó la venta De falda La falda está más económica Entonces En los barrios En los que se demanda falda Se hace El lomero Deja el lomo Compra el lomo Y deja la falda Y a la inversa Aplausos para Julián ¿Cuánto le falta Que quiero joda? Quiero escuchar Los pibos chipoláticos ¿Cuánto falta? Poquito Nada Minutos Termino la salsa Dale Vamos Perfecto Muy bien Acá sellamos nuestro lomo Acá sellamos el lomo Tiene un poquito de manteca Tiene este dorado Que le da mucho sabor Empezamos con la cocción No se te ocurra la barra No Por favor Te lo pido por favor Por favor Entonces Ahí volvemos a poner Una nuez de manteca No es una papanosa Tenemos la manteca Tenemos manteca guardada Hace muchos meses Teníamos manteca Perfecto Tenemos un poquito de manteca Le vamos a poner Una pizca de ajo picado ¿De acuerdo? Y acá empezamos a poner Champiñones y cebolla Voy a agarrar Entonces una cebolla Que lo único que voy a hacer Es cortar la juliana Voy a apoyar ahí el cutillo Y vamos a tener Mientras la manteca Se va fundiendo Yo voy a agarrar Y voy a cortar entonces Esta cebolla Esta cebolla Y tenemos los champiñones Que te mostramos Que los tenés que limpiar Los secás Y los cortás en cuartos Exactamente Mirá Perfecto Entonces ponemos cebolla Por ahí Un poquito más de cebolla Cebolla que va a estar en juliana Y tenemos los champiñones en cuartos Para una buena cocción de esto Vas a hacer lo siguiente Ponés la cebolla Vas a poner una pizca de sal Cuchara de madera Y empezás a levantar La caramelización El sabor que te dejó Ah, mirá Que se impregna En toda nuestra cebollita Exactamente Porque le puse sal Rápidamente Sí No quiero que se vaya dorando Sino lo que quiero Es que esta cebolla Empiece a despedir La acidez que tiene El agua propia Perfecto De la cebolla Claro El agua esa va a levantar Y me va a limpiar Es que fuerte que está esta cebolla Está fuerte Uhhh En un momento estoy llorando Están llorando Están llorando No Está fuerte en serio Les digo Están muy tristes Mirá Sí, mirá Te quedaba bien el tutu Te dije Perfecto No llores No se pongan así Vos vas a llorar Por favor Mirá esto A ver Vamos te lo digo No te digas No te digas Ay, está Mirá como lo cambiaron Qué bueno Y ahí fijate Como la cebolla Rápidamente Cambia de color No por dorado Sino porque levanta Todo el sabor Todo el dorado Que dejó El lomo Perfecto Y ahora Entran los champiñones Ahí va De acuerdo Champiñones entonces Que van a entrar acá Sí Buena cantidad de champiñones Para una rica Salsa de champiñones Para estos Sí, para este lomo El champiñón Sí Vamos a tener Por un lado crema Vamos a tener Caldo de carne Impresionante Y también Un poco de vino blanco Qué plato Riquísimo De verdad queda riquísimo Está bueno Está buenísimo Es un clásico Que se puede hacer En casa sin problema A ver Lomo el champiñón Te recomiendo Usar champiñón de París El blanco El clásico O en su defecto Portobelo No le pongas champiñones Hongos secos De pino Porque es muy fuerte No está bueno ¿Sí? Ah Ahora Rápidamente Ponemos un poquito de vino Sí, vino blanco Vino blanco El fuego está al máximo Fuerte, fuego fuerte Ahí está Cuanto más tiempo Puedas Vos en tu casa Yo acá le voy metiendo Rapidez porque quiero Ya la banda Quiero música Estoy Pero fascinado Pero fascinado Vos en tu casa Cuanto más tiempo Puedas dorar el champiñón Mejor Dale, dale, dale Sin tiempo Total Perfecto Y una vez que lo vemos doradito Ahí recién le agregamos El vino blanco Ahí le ponés el vino blanco Muy bien Mirá, vino blanco Empieza a romper hervor Y le voy a poner caldito ¿Caliente? No, no Acá puedo arrancar Con caldo Temperatura ambiente Ahí Caldo de De carne En este caso No tenés de carne Caldo de verdura No hay problema Muy bien Después ponemos una Guarnición aromática ¿Qué hiciste ahí? Sí, acá hice un buquete ¿De qué? Un buquete Un buquete que va a tener ¿Qué tiene? Un poco de tomillo Va a tener romero Y va a tener Simplemente la hoja de porro Que lo sostiene Bien Un buquete clásico De este tipo Tiene un poco de laurel Tiene perejil Y tiene apio Yo solamente hice un buquete Plástico Con tomillo Y romero Y la hojita de porro Para sostener Muy bien Excelente Porque hay buquete Decimos siempre que lo usamos Es para poder retirarlo después Porque no queremos Que queden las hierbas En la comida Exactamente Es más fácil Entonces hacemos un atadito Y después lo sacamos Con facilidad Exacto Ahora Puse el caldo El vino Ya evaporó todo el alcohol Bien Se vienen los lomos Los medallones de lomos Se vienen de vuelta Qué rico En este momento Le voy a incorporar Crema de leche Crema de leche Crema de leche ¿Cómo se usaba la crema En esa época Mucha crema Mucha, mucha, mucha crema Ahora Detalle Acá el hervor suave Si vos hervís Esta crema A mucha temperatura O sea Al máximo de volumen Podríamos decir La horna ya Se puede llegar a cortar La crema Y no quiero eso ¿De acuerdo? Sí Entonces Baja temperatura Y vuelven los lomos Los lomos Que están crudos Están solo sellados Solo selladitos Claro Vuelven acá ¿Por qué se come carne? Se va a empezar la cocina No ¿Qué pasó? Casi, casi No hice nada ¿Qué iba a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué juguito? Este juguito Que te dejó El medallón sellado Corre Por favor Ahora Fuego suave Se cocina el lomo Y tenés listo El lomo de champignon Arrancó Aplausos grandes Se pone lindo esto Mañana en Mediodía Retro Vas a escuchar las canciones Con las que te divertiste Con las que bailaste En los 80 Y al principio En los 90 También, sí Teníamos 13, 14 años En mi caso En el 83, 84 En el caso de Chufa también Aparecía la democracia Y todas las canciones Que hablaban del tiempo Que se había vivido Eran, como es lógico Después de un momento Tan amargo en la historia Eran dramáticas Tenían el peso De lo que habíamos vivido Y apareció uno Que lo contó en Joda Y apareció uno Que nos dijo Vale bailar Vale divertirse Ya está Ya salimos de la oscuridad ¿Por qué no nos vamos a divertir? Así es Y apareció Con toda la onda del mundo Con todo el humor del mundo Con una voz inconfundible Con melodías Que llevamos en el corazón Y que nos obligan A bailar directamente Por eso Es un lujo para nosotros Que vuelva a la tele Acá En Morphe Con una banda De pibes Que eran fans de él Sí Una banda de suena muy bien Y que dijo Venía a tocar con nosotros Se juntaron Se juntaron Arranca La mañana retro Con Pipo Chipolati Y los celaderos del tiempo ¡Bravo! Bienvenidos Pensé que se trataba de seguido Sí 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 Baby Sí Cuando la vi pasar No lo pude creer Ja Mira para arriba Ya Era un sábado a la noche Tenía plata y hacía calor Me dije que no aprovechaba Y pensaba al cine a la luna de terror Me dejaba de dar un canto Y me fui Y yo aquí Porque estoy en pelota Con pluma que te dejó un día de nueve En el sucierto tu señor me llama A darme vuelta me di cuenta que era un sábado Muy bien vestido Y con un pan Desde que se trataba de cheguito A yo conmigo en sus dos A llegar me dijeron Buenas noches Donde trabaja, donde vive Y seguido Y ya van a subir ¡Ale! Llegamos a un edificio Y comportándose con toda corrección Me sometieron a prueba interrogatoria Pero duró casi cuatro horas sin tracción Desocuitable Pero no hay colectivo ¡Eh! ¡Por favor! ¡Ale! 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 El día de hoy, después de todo, me dijeron, me acasé, me devolvieron mis cordones y mis hitos, los de llanero no me pregunté por qué, cuando salía, me prometieron, me aseguraron, me repitieron, me volveremos a ver. ¡Bravo! ¡Grande, Pimpo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo con Pipo Chipona! ¡Hola, Pipo! ¡Buen día! Gracias por estar acá. ¡Qué bueno! ¡Hola, Pipo! ¡Bravo total! Querido, amigo de la casa, ¿cómo anda? Muy bien. Muy bien. Esta experiencia de todos los tiempos, de todos los heladeros. De todos los heladeros, ¿no? Hace unos años los conocimos y me invitaron a cantar un disco de ellos y después surgió el hacer un show donde soy su invitado. Yo era la mitad del tiempo, la mitad del tiempo, sí. Soy la mitad del tipo. y la otra mitad y los amigos del twist los amigos muy buenos me encanta me encanta canciones de ellos al principio y después revientan todo Frank Lando es el líder de la orquesta y yo soy el vicepresidente el vicepresidente muy bien señores Chipolati de nuevo estoy tan contento que estés acá y que hayas venido con los chicos que los conocen chiquitos ¿verdad? es verdad feliz de tenerte con nosotros muchas gracias bueno ¿cómo hacés para estar igual guacho? estás igual posta entonces hace 10 años estás hecho pelota claro claro de verdad es una manera de mantenerse igual el dicho pelota siempre es una manera ¿estás contento? ¿estás bien? ¿cómo anda la vida? muy bien muy bien ¿no? sí es un carrusel la vida hay que sacar las ortijas hay que sacar las ortijas y de vez en cuando toca sí señor nunca dejamos de tocar con los tris también con la formación actual pero imaginaos como un grupo histórico ahora claro porque hace muchísimos años que nos sacamos discos ya ni me acuerdo cuando salió el último bueno en los 90 salió el último disco de los tris claro y por un lado siempre te gusta esto de estar armando como dijo y sacar canciones nuevas y lo que la gente te pide a su vez es escuchar estas canciones no te lo piden como loco y si el primer disco fue una canción nada más claro fue todo una sobredosis fue una sobredosis chicos a propósito hay una canción que se llama el primero te lo regalan que no tengo idea sobre qué asunto se refiere es una fase cuando yo era muy pequeño sí ya estaban entrando en la adolescencia sí no sé dónde iba y creo que había un recital sí mis primeros recitales y una tía mía me dice ojo cuidado no aceptes nada de desconocidos porque el primero te lo regalan y el segundo te lo venden muchos años después me acordé de esa frase mirá le voy a poner una letra y también le voy a poner una música y quedó extraordinario los heladeros del tiempo con Pipo Chipolatti el primero te lo regalan vamos no debes y jamás la recitales tampoco la entrada de las escuelas porque están acechando los chacales y lo peor de todo es que 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 el primero te lo regalan el segundo te lo venden el primero te lo regalan el segundo te lo venden yo tuve una experiencia de clave alto estuve deambulando como idiota me sentía muy bien quería más a la salida le pedí y me dijo si querés otro tenés que pagar el primero te lo regalan el segundo te lo venden el primero te lo regalan el segundo te lo venden pues yo te conseguí dejar el vicio escenar eso me oriento muy bien ahora sigo yendo a recitales pero en vez de comprar voy a vender el primero te lo regalan el segundo te lo venden el primero te lo regalan el segundo ahora guitarra el primero te lo regalan el segundo te lo venden el primero te lo regalan el segundo te lo regalan el primero te lo regalan el segundo te lo venden el primero te lo regalan el segundo te lo venden bravo 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 pico chipolati me gustaría saber cómo fue en aquel momento cuando a saber hacer una canción de este tipo cómo te miraban ibas a la tele y cantabas el primero te lo regalan no oí no pensaban para estar en un lado no te dejaban cantar en un lado cuando salió dicha de movimiento salió el 17 de octubre del 83 todavía no había comenzado la democracia y tenemos 8 temas prohibidos en la radio 8 temas prohibidos y el disco cuántos test no tenía tenía 13 creo 14 podían pasar clopatran la reina del nido y de a poquito creo que fue la lomir el primero que se animó a poner cieguitos otra vez la lomir otra vez la lomir abriete una puerta para las canciones señores pipo chipolati protagonista de estas fiestas retro hacemos platos de los restaurantes de los 80 de los 90 hacemos un lomo champiñón con papas no sed viene no sé viene virma palma en un ratito acá evampiro 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 qué nombre uh da miedo da miedo nombre que da miedo pipo le preguntamos a todos los artistas que viene con carina lo mismo tu respuesta me da un poquito miedo pero me divierte me contás el peor show de tu vida el mejor fue el mejor y no sé habría que ser son muchas muchos muchos sí cuando era más joven tenía más memoria que el hielbur ahora ya yo olvidé muchas cosas pero no sé un show malo el primero que se te venga a la mente por qué pasó el primero creo que fue no mal show sino lo que nos sucedía con el público que fue cuando tocamos cuando comenzábamos recién en el circuito KDT el día de la primavera en el año 83 ¿no? 84 está repleto de jóvenes claro el primer grupo que tocábamos nosotros sí y los jóvenes como eran diferentes los grupos que tocaban tenían arsenal para tirarle a los que no les gustaban pero ponele que la gente que fue a ver solo le pido a Dios ponele que iban a ver otro tipo de música quiénes eran los dos lados de chalequito bueno y tenían todo nadie había empezado a comer tenían todas las naranjas las bananas los tomates yo estaba haciendo solo el primero te lo regalé y me estrellaron una manzana en la guitarra fue y encima me había empezado bastante rica todo mal de bonita pegoteada rolo para tocar esquivaba al lado de los naranjazos impresionante eso fue lo malo de verdad y eso por qué porque esperaban otra música no sé que esperaban nosotros pensamos que no claro ustedes evidentemente no ¿hicieron todos los temas igual o abortaron la misión y dijeron chicos no seguimos siguieron después también hubo otro cuando ya éramos nosotros solamente los que tocábamos fue un montón de gente y también nos tiraban barro o sea se ve que algún problema había a veces y yo me había puesto un saco blanco parecía ya seguro después y escuchá Pipo de las canciones que te pide todo el mundo ¿cuál es la que más te divierte hacer es la que decís hoy otra vez que te da fi acá? y no depende del estado de ánimo si me piden lo que no tengo ganas yo no lo hago digo comprate el disco no me rompo claro pero aparte no escucho mucho cuando grita la gente y aparte gritan por ahí diferentes títulos entonces elijo a la sala que más me gusta estar las que están pidiendo y otra cosa no le importa ah pediste bien bien elegido no el señor cantó el señor cantó primero el señor cantó primero y ahí me tiran barro entonces escuchame ¿cuál es la canción que más veces cantaste en tu vida? y pensé que se trataba seguido seguramente ¿y esa la escribiste vos? no me acuerdo ¿esa la escribiste vos? esa la escribí yo es una canción muy particular porque la gente conoce la letra pero el tema no tiene estribillo ¿no tiene estribillo? no tiene estribillo en las canciones por ejemplo el estudiante sabes el estribillo pero no te acordás en cambio seguido si no tienes estribillo tenés que aprender la letra de la fuerza si la querés cantar y la gente se la aprende toda se la aprendió se la aprendió toda menos el que pedía la otra claro qué bueno no me había dado cuenta nunca yo me había dado cuenta un tiempo después ¿eh? ¿ah sí? ¿es verdad? sí me presté atención ¿cuándo venía la parte del estribillo? no venía nunca terminaba el tema terminaba el recital incluso a veces ¿no? nos peleábamos entre nosotros inclusive ¿sí? ¿dále a alguien que traiga el estribillo? yo no fui bueno es un tema que tiene una letra importante y que uno la canta casi sin prestar atención muchas veces uno se divierte cantando una letra que tiene un peso en una época importante claro exactamente es una de las pocas canciones que salió en aquella época que de alguna manera retrataba el horror de la dictadura pero que lo encaraba por el lado más callejero y si querés más fresco o sea es más elegante el formato porque yo me acuerdo que los policías me decían ¿cuándo nos hacés otro tema? no lo tomaron mal claro no lo tomaron mal le gustan los policías a los ladrones está muy bien vos sabés que hace mucho tiempo tenemos que cantar no se van de acá sin cantar el estudiante quiero contar quiero contar que junto a los heladeros del tiempo se van a presentar en septiembre en Rosario Santa Fe y Paraná en octubre en Corrientes Chaco y Posadas y que la banda que suena bárbaro ya se dieron cuenta los heladeros del tiempo son como el de Ruth de Pivo Chipolato ¿viste? esas bandas que tocan con solistas hay un ratito que tocan las de ellos la mitad de ellos tocan las de ellos y después viene Pivo y Corona el show con aquellos clásicos los muchachos son simultáneamente simultáneamente claro Corona el show Corona el show cuatro tweets hashtag Morphi Telefe a través de Twitter la gente te escribe cosas sí mensajes para Pivo hashtag Morphi Telefe a las 12 del mediodía mensajes de la gente sí están por venir ahí llegan ahí llegan están pensando Miguel qué alegría verlo a Pivo gracias muchachos Morphi Telefe muy bien uno más por favor Valeria Pivo genio qué lindo escucharte gracias hashtag Morphi Telefe dice Camila qué buen programa el de hoy muy buena música mucha buena música Pivo Chipolati me encanta uno más Adriana Pivo Chipolati me hace acordar cuando era chica nada se pasan volvamos a los 80 y 90 la mejor época sin dudas bueno siempre la mejor época es aquella época donde la pasaste yo voy a ver a los 80 cuando cumpla cuando cumpla ¿cuál es la época de tu vida en la que mejor la pasaste? así como cuando muchos escuchan tus canciones las asocian a lo mejor de sus propias vidas ¿cuál es la época de tu vida donde mejor la pasaste? quizás sea ahora quizás de chico hay tres etapas la verde la azul y la roja no sé diferenciarlas igual por eso puse diferentes nombres diferentes colores y las tres son hermosas maravillosas las guardo más profundo en mi corazón muy bien un tipo que ha sido feliz en la reunión guardo otras claro si las hay muchas hubo momentos muy lindos si no porque tuvo muchas etapas con la banda la primera época fue muchos viajes recorrer por el país hasta llegar a Europa inclusive así nos echaron después ¿en Europa te echaron? si porque terminó el contrato ah bueno no era tan claro nos echaron dos veces y y después y muchas aventuras muchas aventuras que no lo recuerdo quisiera recordar pero lo que estuvimos cuando guardaban las otras de colores y el recuerdo que te decía de esas aventuras era más bien de noche ¿no? si porque de día viajábamos dormíamos y viajábamos muy bien enseguida viene Vilma Palma pero yo antes antes de que haga el estudiante antes de coronar este show con un clásico ya más de los 90 el estudiante es como la segunda etapa de los tuises si es así ¿no? si a pesar de que el tema no fue compuesto originalmente se lo compuse antes de empezar con los tuis lo había compuesto para Martín Caradajean claro a fines de los años 70 recién empezaba a ser músico después no se hizo el programa Titanas en el ring la canción me la metí en los recuerdos en la guardaje mucho tiempo después la matriz estaba buena pero le cambié la letra la letra original hablaba de un luchador que en vez de pelear se iba al rincón a estudiar y lo quedaba a trompar y se transformó en el estudiante que se convirtió en un himno un himno en el día del estudiante bueno a lo que se convirtió en un himno una vez lo estaba entrevistando en la pregunta animal y le pregunté por sus amigos y me miró fijamente y de la nada peló una canción que nadie que se fue inventando en el momento y que después se hizo viral total que es Roberto Carlos yo le iba a pedir que te traigan la acústica para poder tocarla para poder tocarla después se hizo canción ¿no? esa improvisación la tuviste que la tuviste que hacer muchas veces en los shows al final ¿no? después sí le iban sumando estrofas y cositas yo le pregunté ¿cómo era? si tenía muchos amigos pocos amigos y el tipo arrancó yo solo quiero solo quiero yo solo quiero pero no quiero cantar solito yo quiero un coro de pajarito quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar quiero tener un millón de amigos así más forche poder cantar quiero tener un millón de amigos así más forche Roberto Carlos feliz cumpleaños Roberto Carlos muy feliz cumpleaños Roberto Carlos que lo cumplas muy feliz Roberto Carlos vos y tu hermano Spano Roberto Carlos por todo lo que nos diste Roberto Carlos tantas canciones tan lindas Roberto Carlos el gato que está Roberto Carlos voy a subir Roberto Carlos te agradezco señor Roberto Carlos no te mueras nunca Roberto Carlos te hace un Brasil Roberto Carlos te viste de blanco Roberto Carlos a sombrero de a la ancha Roberto Carlos cantate más romántico Roberto Carlos bastante delicado Roberto Carlos para mí que no hay abuso Roberto Carlos tus canciones son horribles Roberto Carlos te dejes muy mal aliento Roberto Carlos métete un palo Roberto Carlos métete dos Roberto Carlos si podés métete tres Roberto Carlos juega lo que debes Roberto Carlos hacer ir y bufarrón Roberto Carlos internet en un asilo Roberto Carlos vamos a las pelotas Roberto Carlos y feliz cumpleaños Roberto Carlos que grande que hijo de su madre y salió de casualidad y se hizo canción ¿eh? salió de casualidad y se hizo canción creo que me cae ¿vos sabés lo que se está haciendo en una entrevista en serio con un tipo? la pregunta animal sin cortina dos personas ¿viste? reportaje intimista y la amistad yo solo quiero no sabés para dónde salir corriendo aplausos adelante para Pipo yo le alcanzo la guitarra a tu compañero ya llega Vilma Palma pero antes vení vamos para allá si podés antes un hit de los twists suenan divinos los muchachos de verdad una banda genial los cerraderos del tiempo tienen sus propios temas y además comparten con Pipo Cipollati sus shows van a estar en Rosario en septiembre en Santa Fe en Paraná y ahora para cerrar este momento viene un hit que nos agarró a todos porque a los que ya veníamos de antes escuchando los tweets se nos agregó una canción y a los que recién tomaron contacto con ellos entraron por acá cuando me diga que estás listo ¿estamos listos? cerra el primer show Falta Vilma Palma de esta mañana retro Pipo Cipollati los heladeros del tiempo y hacen ¡el estudiante! y muy valante educado por demás en su escala de valores lo primero es estudiar muy correcto en sus podales moderado al criticar nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar es el estudiante estudiante de verdad es el estudiante el ejemplo universal la, 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 la y los estudiantes te queremos saludar es donar nuestra canción con orgullo y compasión estudiantes, estudiantes, estudiantes la historia es el primero la China es el mejor el va a clase aunque haya huelga el detiene al directo tus amigos los amigos luego de atrás lo quieren en paz a par para ser un monumento para el estudiante real es el estudiante estudiante de verdad es el estudiante el ejemplo universal y los estudiantes te queremos saludar es donar nuestra canción con orgullo y compasión estudiante 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 Es el estudiante, estudiante de verdad Es el estudiante, el ejemplo universal Y los estudiantes, te queremos saludar Estorando en la ocasión, con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, estudiantes Estudiantes, estudiantes, estudiantes Estudiantes, estudiantes Estabamos ahí en la nursería ¿Vos te encontraste con las canciones? Sí, bueno, ya desde la época de la dicha Y sobre todo agarré cataratas musicales Que es ese como segundo éxito de los twists en el 91 Sí, más o menos Sí, 91, es verdad lo que te dices Muy bien 12, casi 12 y 10 Vayan pensando una más Vayan pensando... Por favor, sí Vayan pensando una más Pero antes, dos mensajes, dos, tres mensajes Estamos felices Morphi Retro Sonó Pipo nuevo en la tele En un ratito, misma, palma Contame cómo lo estás viendo Hashtag Morphi Telefe Vanina, qué lindo cocinar con linda música de fondo Vamos, Pipo y los heladeros Hashtag Morphi Telefe Vamos todavía, uno más Mirá la foto, eh Qué bueno Alexis Por la luz de verdad Qué buen programa, por favor, Grosso De los más grandes Sos el mejor, Pipo Chipolati Gracias por la buena música Buena suerte, Pipo Muchas gracias Me encanta Bravo, Pipo Y me encanta ver lo bien que están los chicos Disfrutando Enorme De cómo llegan mensajes de todo el país Contando la alegría de reencontrarse con Pipo en la tele Uno más, Liliana Pipo, un grande Marcaste una década encantadora Son unos capos Uno más, por favor Hashtag Morphi Telefe Dicen Pipo, sos lo más grande Si habré pogueando Si habré pogueado en la fiesta de la primavera con el estudiante Si habré pogueado Muy bien, Pipo Siga concierto Gracias por haber venido de verdad Gracias por invitarme Agradecidos de verdad a toda la banda Uno más ¿Con qué nos vamos? Una que explote todo ¿Qué hacemos? Sí, ya está Ya está, no quiero hacer más Ya está, ¿no? No, pues no sé Bueno, vamos a que recortamos Te voy a 25 estrellas de oro Me gusta ¿Lo estoy, Lliperón? Sí, lo estoy Lliperón A ver Desde la canta de boca Hasta el Luna Park La juventud va coreando Al pedo Pero temprano Lo más vale Paz a la mano Que Dios da que no va a votar Tanta colmada la plaza Nunca había un alfiler La bombonera está ardiendo Y como dijo Sarmiento Los patrones de bicicleta Quiero radicar esa piel Alba con su motoneta y su barrita Todos los gris Papel, la joven y la evita Y en el Cile, cago a los tris Y en el Cile, cago a los tris Y general no se vaya Si general ya se fue Nazo, 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 nazo Se viene el cordonazo La gontana, la guarda, el jefe Y cuando me cuento de, por ese gran argentino, que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital, vamos de cara al trabajo, y de trabajo a los grandes, los pasillos de los mazolini, si me honran a ti, me meten, roca, rojita, pianeta y algo simple y suelamente, algo simple y suelamente, veinticinco estrellas de oro, compañeros al balcón, en la calle un solo grito, Lo Tui, Cardelli Perón, lo Tui, Cardelli Perón, lo Tui, Cardelli Perón. ¡Bravo! 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 ¡Bravo del tiempo con Vivo Chipolati, tipo! Muchas gracias, ¿verdad? Por favor. Muchas gracias a todos. Nosotros estamos para seguir bailando hasta las 3 de la tarde de corrido, ¿no? Pero estamos felices, agitados, pero contentos. Agitados, pero contentos. Esto recién empieza. Muy bueno. Es difícil de anunciar, vamos a hacerle cuenta que... Bueno, ¿cómo me cuento lo que estás pensando? Que no hay doble sentido, que no hay doble sentido. Pero, dame dos mensajes y enseguida cocinamos un dulce extraordinario para la segunda parte del show. Llega Vilma Palma. ¡Buenísimo! ¡Atención, Pilos! Dos mensajes, ¿qué dices sobre el Pipo? Morphi Telefe dice, Maru, cómo me alegraron la mañana, volví a ser estudiante, de verdad. Gracias, Pipo. Genio, chicos de Morphi. Vamos, uno más, por favor. Viviana Grande, Pipo. Lo mejor el estudiante, yo lo canto y mi hijo se ríe. Soy feliz. Muy bien. Nosotros vamos a cocinar ahora unas pepas caseras. ¡Qué rico! Ah, viva la pepa. Viva la pepa. Entendemos que pepa es aquella galletita que tiene un membrillo en el medio. Riquísima, sí. Y por eso vamos a hacer unas pepas caseras y seguimos con Vilma Palma. Muy bien. Hay que aprender porque son fáciles, son económicas, son ricas. Vas a gastar mucho menos que en paquete y te quedan espectaculares. Muy bien. ¿Cómo arranca la pepa casera? Arrancamos con la masa, esta masa espectacular que tiene. De manteca que está pomada, fíjate con el dedo que le toco y está bien, bien blandita. La saqué hace un rato de la heladera y la voy a empezar a batir junto con azúcar, pero no cualquier azúcar. En este caso uso azúcar impalpable, que la tamizo previamente. ¿Por qué? Porque el azúcar impalpable tiene un poco de contenido de almidón. Entonces te las va a secar un poquito más en el horno y te van a quedar un poco más crocantes que si las haces con azúcar común. ¡Qué ricas son! Entonces, ahí vamos. Yo te tengo. Ah, bueno, bueno, ahí vamos. Entonces, vamos batiendo ahí la manteca con el azúcar impalpable hasta que se forma lo que se llama un cremado. Apenas unís, manteca y azúcar y en este momento le vamos a incorporar un solo huevo. ¡Qué lindo esto de cocinar. No, es medio difícil. No había pasado, Santi. Le agregamos un huevito, ahí. Incorporás el huevo a la manteca con el azúcar. Vas a ver que primero parece que se separa, que se desarma, que se queda un desastre. No te asustes, dale un poquito más. Perfecto. ¿Cuánto hay que batir? Me muevo despacito. Ahí, me quedo acá. Ahí, hasta que se une. Hasta que se une. Parece que se separa. Cuando se vuelve a unir, en ese momento ya lo tenés. Manteca, azúcar impalpable y un huevito. Una vez que tenés esto, le vas a incorporar una ralladura, ralladura de un limón. Sí. Así, solamente la parte amarilla, como te digo siempre. Muy bien. Y después empezamos a incorporar la ralladura. Esa es la conferencia de prensa sobre la pepa. Claro, en vivo y en directo. ¿Cómo le va? La canciller está haciendo la pepa de Mambrillo. Sí, dígame. Bueno, estas declaraciones que voy a hacer, pero está mi atención, porque esto es primicia total, exclusiva para Morphi Café. Te estoy contando la masa de las pepas. Una masa inigualada. Morphi Café arranca a las 14 horas. Por eso mismo. ¿Qué voy a hacer hoy? Tremendo. Hoy hago una tarta de frutos rojos. ¡Rica! En un grambio de arriba. Rico para las chicas. Buenísima. Me encanta. 14 horas. Bueno, préstame atención. Atención, atención. ¿Cómo se hace? Entonces, manteca, azúcar, un huevo, le incorporo harina y la trabajo, pero sin amasar. Simplemente es unir. Fíjate cómo te queda la masa acá. ¿Qué haces con esta masa ahora? Importante. Hay mucha cantidad de manteca que estaba apomada. Sí. La llevamos al frío. Hasta que solidifica la manteca. Esta manteca va a solidificar y la masa ya está lista para hacer las formitas. Entonces, tenés el choricito de masa, vas a cortar pequeños bollitos como tengo acá. Te vas a mojar el dedo en un poquito de harina. Hacés el huequito en el centro. Claro. Y de esta manera te quedan las pepas listas para rellenar. Muy bien. ¿Cómo termina esto? Con un poco de membrillo que lo pones a calentar al mismo tiempo. ¿Me quedo que ya anda? Sí. ¿Anda? Perfecto. Ponés a calentar membrillo al microondas con un poquito de agua, lo pisas bien, lo pones en una manga, rellenas estas pepas. Sí. Qué rico. Y antes de ir al horno vas a pasar un rato por la heladera. La tenés en la heladera más o menos unos 12 o 15 minutos. Las tenés bien duritas. Un poquito de azúcar por arriba antes de ir al horno para que haga el crack helado. Ah, muy bien. Las horneas más o menos por 12 minutos y cuando las sacás las tenemos ahí atrás, Rodri, las cocidas. Las dejas enfriar en la misma placa para que no se te quiebre la masa. Una vez que las tenés. Qué rico eso. Horneamos, Rubia, 12 minutos más o menos. ¿Dijiste el horno a qué temperatura? Un horno medio, 180 grados, como siempre que hacemos masa quebrada. Importante dejarlas enfriar antes de desmontar. Y acá, a un frasquito, tenés culpa para toda la semana. Muy bueno. Qué rico. Son buenísimas. Señoras y señores, sí. Rinden muchísimo más. Ya cocinamos el lomo, ya cocinamos el dulce. Y queremos seguir bailando. En una cocina metemos dos shows. Qué lindo. Está buenísimo. No sé qué te habrá tocado en la secundaria, me gustaría que lo cuentes. ¿Qué acta Morphy te refé? ¿Cuándo te tocó cantar las de Pebo Chipolati? ¿Cuándo te tocó cantar la Vilma Palma de Vampiro? Contanos en el Hackstack Morphy Telefe porque la fiesta recién empieza. Y ahora sí, yo he contado un millón de veces que... ¿Qué cosa? Si tenías la suerte en Rosario... Él por ahí ni me registraba a mí. Yo era como el más chiquitito de una banda que caminaba. Ajá. Si tenías la suerte en Rosario de llegar a Space, por ejemplo, un boliche de tres pisos... ¿Space? Space. Sí. El pájaro delante. Sí. Los Vilma después. Y vos en tercer lugar atrás. Con el rebote de lo que se le acercaba al pájaro... Sí. Con el rebote de lo que se le acercaba al pájaro era Pancho Dotto, Punta del Este, 95. Pancho Dotto, 95, Punta del Este. Con el rebote comías una... Era la felicidad más grande del mundo. Imponente el pájaro, o sea... Sigue siendo, sigue siendo, pero imaginate. Entra el pájaro y venían los amigos y los amigos de los amigos y ahí la pasábamos bien todos. Qué lindo. La verdad... Haber estado en Rosario en esa época. Te juro que sí. Punto G, una banda rock divina. La verdad que estaba buenísimo. Y ellos que salieron para conquistar... Punto G de una banda. Qué bueno. No la conocía. Sí. Bueno, hoy es el cantante de Coquia en The Killer Burritos. Punto G. ¿No lo conocés? No. No lo conocía. ¿Pero lo conociste alguna vez? ¿La banda? ¿No te suena? La banda. La banda no, no, no la conozco. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno. De Rosario, los primeros que salieron como banda, más allá de la trova rosarina, Fito, Valieto, como banda, los primeros que salieron desde Rosario y conquistaron el continente y conquistaron América Latina... La rompieron. Son los que vamos a presentar ahora. Qué lujo. Que siguen rompiéndolo en un montón de países y tenemos la suerte de engancharlos justo en Buenos Aires. Qué bueno. Por eso somos felices por recibir hoy en Morphe a... Vilma Palma, el vampiro. Bienvenido. Bienvenidos a Morphe. Vamos. Bien, bien, bien. Morphe. ¡Oh! ¡Qué lindo! Qué lindo que viniste. ¡Qué bueno! Hola, tanto tiempo. Buen día. ¿Qué haces, querido? Hola, bienvenidos. ¿Cómo va? Hola. Muchas gracias. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola. Nos chocamos en el medio. Ahí está, pasen acá. Adelante. ¿Cómo estás, pájaro? ¿Cómo estás? Tomen asiento por ahí. Esa fue la invitación. Siempre igual está. ¿Qué haces? Está bárbaro. ¿Cómo haces para estar tan bien? Preguntan las chicas, pájaro. No me casé. ¡Qué buena respuesta! Vos creés que eso pudo haber ayudado, ¿no? Y la soltería, viste, ayuda. Es castigadora, pero ayuda a estar un poquito así, como dicen, bien. Está como más conectado, ¿no? ¿Contento? No, más o menos. Más o menos. Para un lado o para el otro, pero bueno. Sin exagerar. Nos llevamos bien. Contento por lo de Bausa en la selección, no tiene nada que ver. Chochísimo, chochísimo. Pero lo queríamos comentar en público. Bueno, me imaginé, me imaginé. Chochísimo. Un canalla en la selección. Una gran persona, gran técnico, ojalá le vaya bárbaro. Lo queremos mucho los canallones, así que ojalá que triunfe. Sí, la sensación que yo tengo es que ahora cambia todo. Sí. Bausa en la selección, llega el segundo semestre, viene el laburo, viene la guita. ¿Van a ser críticos objetivos? Se va el frío, se fue el frío, ya está, ya está, ya es primavera. Yo los quiero escuchar, después según como nos vaya. Karina, ponete la musculosa y salí que se acabó el invierno, olvidate. ¡Vámonos! Bueno, primero gracias a todos por venir. Hoy tenemos como una suerte de acústico de Bima Palma de Vampiros. Y yo quería preguntarte, ¿en qué lugar? O sea, ¿cuál es el lugar más raro en el que te sorprendió llegar y que te traten como si fueran los Rolling Stones? La primera vez que fuimos a Ecuador, a Quito, en 1993, nosotros habíamos tocado mucho acá con el furo de la pachanga y guay guay y todo eso, pero habíamos hecho Chile, Paraguay, Uruguay, pero no habíamos ido tan lejos. Y fuimos a Quito a tocar y cuando llegamos al aeropuerto había, no sé, todas chicas y chicos esperándonos cuando salimos de dejar el pasaporte y hacer todo el visado, porque era más complicado pasar y todo eso. Y nada, ha sido un golpe bastante fuerte. Inesperado, absolutamente. Aparte después fuimos a tocar a un lugar que todavía está, que es el Coliseo General Rumiñahui, y metimos más de 20.000 personas, si no me equivoco. Eso fue en diciembre del 93. Después de ahí nos fuimos a México. Y para nosotros fue muy shockeante, porque sí habíamos laburado bastante acá, pero irse tan lejos de acá, de Rosario y de Buenos Aires, saltar a... Sí, exactamente, sí. ¿Hay un momento donde uno se acostumbra a eso? Al principio es sorprendente y después hay un momento donde te acostumbras. Sí, ahora estamos muy acostumbrados a Perú. Vamos muchos a Perú, vamos muchos a Colombia. Perú es como una segunda casa. Estuvimos hace poquito tocando en dos ciudades, en Arequipa y en Lima. No, y aparte hay un loco que me imitó a mí. ¿Un loco dónde? Sí, Jonathan ganó un concurso en un canal llamado Frecuencia Latina y cada uno imitaba a Rafael, el otro a Selena. Bueno, el loco ganó el concurso imitándome a mí. ¡Qué bien! Sí, bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le hizo ganar el concurso a un muchacho, muy bien. Exactamente. Entonces, mira, como que encima que no juzgan en Perú, esto se recicló más todavía. Entonces hay toda una camada de pibes que lo siguen a él. Claro. Entonces, llegamos al aeropuerto... Propiedad transitiva lo sigo a ustedes, claro. Exactamente. Llegamos al aeropuerto de tocar a la equipa, que no había ido bárbaro, había 15.000 personas, y el loco me fue a recibir con el premio, tuve que cantar con él, estaban todas las fanáticas de él esperando venir al aeropuerto. Así que, bueno, son fenómenos medio raros. Es como si Martín Bossi de acá... Exactamente. El Martín Bossi de allá te imitaba a vos, y entonces, un poco por vos y un poco por vos, arrancó todo de nuevo. Pero fijate vos, ponelo en YouTube, poné Jonathan Yo Soy, se llama el programa, el loco está medio que me zamplió en los 90, flaquito con la camisa. Él tiene el pelo corto, se puso una peluca. Y te digo que lo hace bastante, bastante bien. O sea, le pegan el palo y lo ganó bien al concurso. Bueno, así que en Perú la ligamos de rebote más de lo que estamos, ahora más todavía con este muchacho que nos salió a imitarnos. Ahora, pájaro, te veo mucho más flaco que cuando te entrevisté en pop hace unos años. No sé si es para parecerte a tu imitador o te pusiste en línea. ¿En quién da? Porque si te ves realmente, estás hecho en galán. No, el señor Faría, el que está por ahí escondido, me mandó a hacer un régimen. No, le aflojó un poco al pan y esas cosas, porque, viste, hay que cuidarse un poquito. Un poquito, no un galán. Un poquito. O sea, igual comer y tomar unos chupes y todas esas cosas, pero aflojó un poco a las harinas y todo eso. Igual le pegamos el lemon pie, que estaba recién atrás. Ah, ¿le pegaste el lemon pie? Sí, el lemon pie, no sé quién lo hizo, por el amor de Dios. Santiago, Santiago, ayer. Infrigimos la dieta, pero bueno, estamos... Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Dos mensajes y vamos a escuchar las canciones que bailaste seguro en los 90 y le vamos a preguntar algo de la historia de las canciones. Hay ya muchos mensajes porque ustedes están acá. Hacta Morphi Telefez. ¿Cómo le damos la bienvenida a Vilma Palma de Vampiros? Pau, qué genial Vilma Palma. La recital que hacían en La Plata iba. Quería ser su corista. Muy bien, muchas chicas querían ser coristas. Ah, muchas coristas había, ¿no? Ahí en la fila que... Para las chicas no las mueves con nada, ¿ah? ¿O no? No, no, no. ¿No, no? ¿Cuántas veces intentaron quedarse con el lugar de corista? Toda la vida, ¿no? Y yo soy nuevita. Eso habría que preguntárselo a Karina. A Betina, claro. A Karina, que ella sigue en la banda. Es un miembro original. Pero sí, siempre en alguna que otra fiesta privada que vamos, está la que se quiere subir y quiere cantar. Y bueno, uno la deja acá. Uno la deja un ratito. Uno la deja un ratito. Un ratito. Una de las canciones, una de las canciones que más escuchamos y que más bailamos Vilma Palma es Bye Bye. ¿Tiene historia la canción? ¿Cómo sale esa canción? Sí, Bye Bye es una canción que la hicimos con Jorge. Y yo le hinchaba mucho los cocos con Déjame, déjame, que te toque la pie, porque yo había tenido una noviecita en esa época en Rosario, cuando era más juventud divina, que la quería mucho y me enamoré fuertemente de ella. Mirá, yo enteré a todo el país de esto y el mundo. Y bueno, no fue ese amor. Entonces esa canción fue dedicada para ella. Yo le llevé la melodía y le dije, mira Jorge, me parece que va, déjame, déjame que te toque la piel. Me parecía cantar eso y después hizo él la letra. Hizo él la letra completa. Y salió así. Era una chica que claramente no te dejaba, no te dejaba que te toques la piel, que te toques la piel. Era muy arisca y me hizo sufrir, como todos sufrimos por amor, pero bueno, cosa de chico, de joven. Pero mirá qué canción. Bueno, salió esta canción, claro. Cosa de puber, de juventud, uno se flechó. Es más, yo ya creo que vive en Buenos Aires. Ahora la vi, hace mucho tiempo atrás vive en Buenos Aires, está acá viviendo. ¿Está casada? Sí, ya tiene hijos. ¿Tiene hijos todo, no? Ya está, ya despacho, marchó. Qué raro, debe ser estar cocinando en tu casa con los hijos y escuchar una canción que te hicieron cuando no le diste bola al pájaro en Rosario. Claro. La canción se llama Bye Bye, versión acústica. Vilma Palma de Vampiros. Arriba, arriba, arriba. ¡Fuestra las palmas, todo el mundo! Llévame a la estación, espero que te vuelva a ver. Ya no puedo evitar esta sensación de soledad. Si así es como querés, yo me iré muy, muy lejos. Si así es como lo ves, solamente te pido algo. Dice, oh, 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 déjame, déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que no estaba bien. A veces buscas, a veces ganas y otras perdés. Entonces quieres ver una luz en la noche, buscando una razón para un corazón hecho a pedazos. Solo pediré, déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, 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 déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. No, oh, yeah. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bueno! El Pajaro Gómez. ¡Qué gloria! ¡Cuánto respeto! ¡Qué lindo! Pablo Cejas en guitarra, Félinas Díaz en coros. Luciano Cristini en percusión. ¡Qué lindo! Linda, versión acústica, me gusta. ¿Estás contento? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo andan, che? Bien, bien. Andan bien, ¿no? Sí, laburando mucho trabajo. Somos una banda laburadora, una banda que está al alcance de la gente. Obviamente, hay que pagar. ¡Claro! Pero lo que digo es que nos llaman de todos lados, fuera de jodas. Nos llaman todo el mundo para tocar. La bizarra, en que esto, que entre Río, que Córdoba, picamos a Perú, Colombia. Estuvimos en Estados Unidos en abril, hicimos, ¿cuántos shows? Trece shows en tres semanas. En Las Vegas, en New York, en Sacramento, en Tampa, en Miami. Una cosa de locos. La verdad que no lo podemos creer que después de casi... Bueno, ya tenemos 27 años deformados. Y seguimos estando... Esos temas siguen estando en la gente, en el corazón. Es una banda que nunca abandona, ¿te das cuenta? Y yo... ¡No! ¡Muy bien, Anato! ¡No queremos temas! Esto se ve en Rosario, amigo. Mirá que yo vivo allá, ¿eh? Sí, yo sé. ¡Sí, sí, sí! Es una banda que nunca abandona. ¡Quedando porque hace mucho que no va! No, yo voy seguido y pienso y no tengo problema. No nos abandonamos en ningún caso. Pero bueno. No, de verdad es una maravilla. Quiero saber dos mensajes de la gente y que cada uno me cuente si la canción lo llevó a algún lugar. Dos mensajes. Ya está Morphi Telefe disfrutando. Versión acústica. Vilma Palma de Vampiros. Mirá que buen arte. Morphi Retro, por ejemplo. Maricé, gracias a mi papá los conocí desde la panza. Tengo 19 y no paro de escucharlos. Grande Vilma Palma. Saludos desde Perú. Vuelva. Desde Perú. Me encanta. ¡Aguante Perú! Morphi Telefe. Uno más, por favor. Dice Elizabeth. Genios Vilma Palma. Los veo cada vez que vienen a Comodoro Rivadavia. Son lo más. Los amo. Vamos todavía. Uno más, por favor. Hashtag Morphi Telefe. Otro mensaje de la gente. Dani. Unos capos. Los Vilma Palma. En secundaria. Bailes de primavera. Bailes del estudiante. Aguante. Bye bye. Y la pachanga. Clásicos. Ya va a venir. La pachanga. Ya va a venir. Ya llega la pachanga. ¿A dónde te llevo a escucharlos? Malones. La primaria. Los malones. Papita y en la plata es malones. En la plata eran malones. Ya, malón. Los de Rosario eran asaltos. 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 Bueno, en la plata es malón. Subtitulame, por favor. Asaltos al que no la entendemos. Ay, Iván, cáme. ¿De qué habla? Es malón. Me imaginé, me imaginé. Él iba con la gaseosa, vos con las papitas y... Claro. En el asalto. En Rosario era un asalto. En Aedo también, ¿eh? En Aedo también era un asalto. Sí, en Aedo también era un asalto. Acá también. Asalto. Asalto. ¿A dónde te llevo, Malena? Y a mí, compañero del secundario. ¿Compañero del secundario? Sí, sí. ¿Te aparecieron vestidos? No, Malena. ¡No, sí! ¡Algo vestidos! ¡No, Malena, sabía! ¿Rodrigo? Asaltos, cuando yo era muy tímido, escuchaba esos temas y me daban ganas de ir en caray y no me salía. Acaba de dar un dato importante que dijo, era muy tímido. Chica, ya no lo es. ¿Un poco? ¿Un poco? Un poquito. Creo que estamos batiendo un récord. Hace como... Mirá, exactamente dos y treinta y tres. Sí, señor. Mirá, se cumplen casi los primeros cuarenta y siete minutos de corrido en los que no le tiran los gallgos a nadie. La verdad está muy bien. Está en recuperación, ¿no? Está bien. Está en recuperación. Eugenia, vos... Sí, también. ¿Dónde te tocó? Matinela City. Matinela City. Ahí tocamos. Ahí tocaron. En la City tocamos. Y seguramente ya estaba. Parlante. Arriba un parlante, claro, obviamente. Epa, epa, epa. No lo voy a hacer de otra manera. Después me tenés que contar, porque todos los artistas me cuentan, la peor función de sus vidas. Pero antes, ¿hay lugares donde el auto rojo es más fuerte que la pachanga? Sí. ¿Dónde? Y te dirían que, no sé si en Colombia y en Perú, le pegan el palo. No sé, no sé. ¿Ustedes qué piensan? Pero está ahí palo a palo. Palo a palo. Y también hay otras que también piden mucho que fondo profundo. Hay varias que piden, pero esas tres son bastante quiteras. Buenísimas esas. Sí, sí. Ahora te voy a pedir también, pero escúchame. El auto rojo. ¿Auto rojo tiene historia? No, 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 no. Auto rojo es una invención de Jorge que le mando un beso enorme. Contá quién es Jorge. Jorge Rizzo, fundador de Irina Palma, que no está aquí ahora, pero bueno, es un amigo toda la vida. Y hizo las letras yo. Música de letras. Conocido como Rizzo, un galán. Don Rizzo. Le mando un beso enorme. Y nada, se ocurrió esa historia. A mí no me pasó precisamente en ese momento que hizo la letra. Pero sí me ocurrió en otro auto que tenía, que era azul, y no tengo por qué negarlo, un par de años después. O sea, que Jorge se adelantó. Se adelantó. O sea, a lo que cuenta la canción. Sí, porque a mí me pasó. ¿De qué se trata la canción para el que no sabe? Pero es muy fácil. Y el muchacho que está con la chica ahí en el auto y bueno, dice, a ver qué pasa. Que se empañen los videos un poquito. Hace mucho calor la música. Y vamos a la parte de atrás. Es como que el flaco se la quiere tumbar. Es así. Es así. Es así. Es así. Pasa por ahí. Disculpame que está Fabián acá. Y vos viviste esa situación en un auto azul, dijiste. Yo tenía un auto. Sabés lo que le... Bueno. Callate, Mario. Era un auto cómodo. Era una Coupé Megane. La adoro. Los recuerdo de ese auto. Y ya nos estamos enterando. Sí. Es más, te digo, y te vas a poner más contento. Fue a dos cuadras de la cancha central. Vamos todavía. Una madrugada después de la... ¿Vos te acordás de la sirena? ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, después de la sirena. Lamento a la gente que me está... ¿Qué sirena, chicos? Es un boliche. Un boliche. Un boliche. Entonces, fue la engañosa... El auto era importante en ese momento. El auto era importante. Y el auto... Yo tenía el trueno naranja. Y noventa y noventa y ocho, noventa y nueve. Auto Rojo del noventa y tres. Me pasó a mí después de cuatro o cinco años de haber hecho la canción. Un opel. El trueno naranja. Yo tenía el tipo noventa, noventa y uno. Íbamos con gente que conoce. Toda gente bien. Marianito Molinari. No, no, no. 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 Te vas a imaginar. Es como las canciones uruguayas. Dicen, ¿no lo vieron a Molina? Que no pisa más el mar. Vos no lo conocés a Molina. Pero se nota que el tipo estuvo ahí, viste. Nosotros agarramos, íbamos. De la cooperativa Púrpura. San Luis y Moreno. San Luis y Moreno. El no licioso blanco. Claro. Y después estaba el Totito que tenía un Opel también. Exactamente. La picada que hacíamos. Hacíamos la... Entrabas y salías con la ventanilla que era... Sí. Ya, era muy llato. Ya. Íbamos. Cooperativa Púrpura, Púrpura Cooperativa. Llegamos a Púrpura. Sí. Soy amigo del Sorzolo. Ah, ¿sos amigo del Sorzolo? Sí. Ah, te abrían la puerta ahí. Sorzolo de aquí, Sorzolo de allá. Perdón, mentira. No, pero me está haciendo morir porque lo que contás me pasó también a mí. Así igual de vos. Así que no hay por qué negarlo. En Rosario, en San Pedro, en Salta, en todos los lugares nos subimos. Hubo alguien que se subió un auto y fue de un boliche al otro con los amigos. Y a eso nos hace acordar estas canciones que hoy, amablemente, Visma Palma, Eva Ampilo, tocan para nosotros en versión acústica. Por eso llegó el momento de... ¡Auto Rojo! ¡Bravo! ¡Adiós, a todos! ¡Felicidad, prosperidad! ¡Felicidad, prosperidad! Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos bien fuerte todo el mundo. Está bien. Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Chura, chura charu chura, chura charu charu chura Soñaba en tu pecho tatuado, debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur, puede ser más rápido Te dije viéndote saltando, uoh, 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 bien fuerte Uoh, 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 uoh Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si en pan y amor te quiero público Está bien, ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, de que atrás la vamos a pasar mejor ¡Un beso! Churicharuchura 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 ¡Qué lindo! ¡Auto Rojo! ¡Bravo! ¡Vilma Palma Lampino! ¡Qué bueno! ¡Nosotros! Bueno, mejor dicho, yo mismo, ellos no Estamos más grandes, ellos están iguales, no se puede creer ¡Qué lindo! ¡Qué lindo suena acústico! ¿Viste? Suena, tiene otro touch, otra... Sí, ¿y te puedo decir algo? Que no, espero no te ofenda porque lo digo de verdad Qué bien estás cantando Pero no porque cantaras mal antes Sino que mucha gente No, pará, pará, lo digo de verdad Mucha gente cuando te volvés a encontrar por ahí con una banda Que no escuchás por, no sé, cinco años Porque ya la verdad que los escuché en pop Nada, te encontrás lo mismo en una versión Que te recuerda a aquella Y no es el caso, es decir Suena full Te estás cantando todo Sí, gracias a Dios estamos ahí Estamos filosos Estamos bien, ¿no? Vamos a estudiar canto con el cielo Amozoni Que le mando un beso a mi profe allá en Rosario Una ídola Y bueno, pasa que también es el laburo, ¿no? Porque estamos laburando Laburando mucho Todos los años de laburo Es como que la voz se va, creo que, arruinando o acentuando Una de dos Pero bueno, yo también canta bien, Fabiana Muy bien Pasa algo con Vilma Palma Me di cuenta recién, no lo había pensado antes Que así como hay bandas que tienen algunos riffs Que hacen dos pavadas en la guitarra Y vos ya sabés qué banda es Y vos ya sabés qué canción viene Con los coros de Vilma Palma pasa eso Todos nos sabemos Todos nos... Está bien, ¿viste? Todos sabemos los coros, ¿o no? Sí, claro Son muy emblemáticos En realidad, vos sabés que la historia Siempre lo cuento Cuando llamamos la banda Yo no quería saber nada Porque eso fue a la vuelta de casa En Dixie Ahí se armó el grupo Estábamos tomando unos tragos Y Jorge... No Sí, para varias Y Jorge y Largo estaban con... Estaban Nati y Garina revoloteando Y llevamos una banda Veníamos en Tiki Y empezamos a ensayar Yo no quería saber nada con las chicas Y en Tiki había sido una banda muy eficaz No querías chicas en la banda No, no, re machista Yo quería una banda, ¿viste? De pop, ¿viste? Con el cantante típico, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Bajo, guitarra Un galán Pará, pará Estamos en Tiki Banda exitosa de verdad Y el Rosario El más galán de todos los galanes Sigue siendo uno Pero el más galán de todos los galanes Era el señor Era baterista, ojo Sí, sí, sí No cantaba Después me puse caradura Me puse a cantar Claro Yo no digo en joda Pero es verdad Vos entrabas Tercera línea de amigos En Space Con el pájaro Y del rebote Del rebote Del rebote Y las panchodotas Un puntalete Pero de verdad Me quedé pensando Y bueno Y después de eso Obviamente Terminando de contar anécdotas Quedaron las chicas Y bueno Fueron emblemáticos Porque empezamos a trabajar los coros Empezamos a laburar grupalmente con ellas Para que los coros sean parte de Y hoy en día Si no hay coro No hay mínima palma Bueno, tienen un protagonismo No, obvio Sí Las voces del coro Que Tengo una idea Destine mucho al grupo Sí ¿Qué idea tenés? Si se enoja total No se va a enojar Yo no me lo cruzo mucho ¿Vos ves que se pueden enojar? Ninguno de los cuatro Yo no conozco Sí, se puede enojar Pero no va a pasar Antes de la pachanga ¿Quiénes de los presidentes Quieren jugar a Corista Y Irma Palma? Yo pediría Yo no les quiero arruinar nada No, le arruinamos todo No, es que le vamos a arruinar todo Yo lo que quiero hacer es esto Yo lo que quiero hacer es esto El que quiera Si te ofende Bueno, me disculpa Yo no quiero Pero por favor La idea mía es la siguiente Yo también quiero ser Corista de Irma Palma Atrás de ella Hacemos una fila Y vos querés hacer El auto rojo Y vamos pasándola a uno Y el que quiere mete Chuchula Hay quien toca Va un corrito cada uno ¿Puede ser? No hay ningún problema ¿No te ofende? ¿Quién querés? Karina querés Todos queremos coro Eugenia querés El coro Tiene coro Tiene coro ¿Cómo es la coro? No, no Quiero saber cómo es la coro Metemos la coro y nos vamos Cantamos todo en fila A ver A cada uno el coro que le toca Producción también Si quieres que vienes Luli Vamos Te vio todo rojo a las seis Llevaba un franc muy nuevo Que en verdad No me quedaba muy bien Te llevé Por la ruta Que va al sur Ni de nubas rápido Dijiste Mirándome extrañada Bien Tengo veces que quiero Meterte en mi cama Viendote sonreír Te placer Te prometí que solo Tocaría los pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Aquí atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Aquí atrás la vamos a pasar mejor Vamos La cocina que no ves El colo Te toqué Por la línea Que va al sur Puede ser más rápido Dijiste Mirándome extrañada Oh 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 Te confesé Que quiero Meterte en mi cama Viendote sonreír Te placer Te prometí Que solo Tocaría los pies Si empañamos Fuerte Y está bien Ahora Hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Aquí atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Aquí atrás la vamos a pasar mejor Chura Chura Lá Chura Churá Churá Chura Churá 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 Muy bien, amigo. Vamos, ¿eh? Bueno, la estás pasando bien. Disculpad lo del final. Elegí vos, ¿eh? Te llevo a Jaurí, a Viapia, donde quieras te llevo, te pago algo. No te quisimos arruinar la carrera. Estás tirando datos de Rosario, pero a pul. Todo el día es así. Qué hermoso. No. Todavía no sonó la pachanga. Y después de dos mensajes, Vilma Palma nos va a contar la peor función de sus vidas. ¡Uh! Tremendo. Dos mensajes, a ver. Hashtag Morphi Telefe. Qué lindo volver a escuchar a los Vilma. Grandes recuerdos en mi adolescencia. Saludos desde Tres Arroyos. Hashtag Morphi Telefe. Más mensajes de la gente, Georgina. Sí, dale, dale. Vilma Palma, es lo más. Quiero hacer una fiesta para que toquen saludos desde Rosario. Claro, qué buena una fiesta con Vilma Palma. Victoria. A ver, tienen toda la onda del mundo. Te hacen un guiño, pero si querés hacer una fiesta es como todo, ¿no? Vale, tenemos que hacer la fiesta Morphi. Sí. Que vengan. También hay que garantizar, pero no importa. Hablar con Richie. Hay que hablar con Richie. Dale, dale, dale. Vilma Palma es sinónimo de mi adolescencia. Hacemos una vaquita. Sí. Victoria dice sinónimo de mi adolescencia. En parada cero, claro. Y extreme. En Olivos, años 80. Morphi Telefe. Qué buenos recuerdos. Uno más, por favor. Cristina. Qué linda mañana retro. Vilma Palma, Pipo. Cuántos momentos lindos. Sigan así. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, gracias. A nosotros nos gusta así. Nos dan una cocina y te la llenamos de artistas. Traemos. Pero es así, ¿eh? Este es un programa de cocina. Afortunadamente, tocan todos. Tenemos esa suerte. Va, del Chaqueño para el vecino el domingo. Sí. A Pipo hace un rato. Tenemos la suerte de ser un lugar donde los artistas, la verdad, quieren venir. Sí. Y a nosotros nos encanta. Estamos muy agradecidos, en serio, por que estén acá, ¿eh? No, nosotros somos los agradecidos, porque aparte está bueno poder expresarte acá, venir a tocar, que vengan todos a tocar. Está bueno, porque hay pocos programas que te dan ese espacio en estos momentos. A nosotros nos encanta. Nos aprovechamos de eso locamente. No, no, pero en serio, lo digo de corazón. O sea, está buenísimo que, bueno, tocó Pipo, que es un dios total, y bueno, que venga el otro día, ve a Miranda. Así que está bueno que todos puedan venir a hacer su arte acá. Nosotros felices. Cada uno tenga su lugarcito. Y el público disfruta un montón. Bueno, a todos los artistas le preguntamos lo mismo, porque la respuesta cambia, por supuesto. Con una mano en el corazón, quiero que no me cuentes. La verdad. La peor de tu vida. La peor de tu vida. Me gustaría que también, porque ellos no están del principio. Claro. Y estaría bueno que también digan, que ustedes digan de las últimas que hicimos de todos estos años. Yo después digo la mía, que la mía es terrible. Arrancame con la tuya. La mía. La peor de tu vida. Amo Colombia, el país más hermoso del mundo, un país divino, la gente, bárbara. Pero nos tocó en el año 95, cuando todavía Colombia estaba un poquito revolucionada con el tema de la guerrilla y de Escobar. Bueno, se firmó la paz hace 10 minutos en la historia. En más, estábamos allá cuando firmaron el tratado de paz. Estábamos tocando... Ahora, este año. Sí, estaba hace un mes atrás. Y estamos en la ciudad de Neiva, creo, si no me equivoco. Entonces, habíamos tocado anoche en un concierto, que no había ido a Bárbaro. Después del concierto, después del concierto, ¿qué pasa después del concierto? Señores, nos invitaron a un lugar. Un pan. ¿Qué sé yo? Bueno, usted sabe cómo son las noches. Nos acostábamos a las 6. ¿Sos los de aquí, sos los de allá? A las 6 de la mañana, pensando que al otro día nos íbamos a Bogotá a tomar el avión para ir a otro lugar que el concierto era adentro. Había 3 días de descanso. A las 8 de la mañana suena el teléfono y el señor Jorge Galfione, nuestro querido ex-manager en el mundo personal, me dice... Que era, quiero decirle, pasó mi amigo de la banda, con el que más hablaba yo era con Galfione. Exactamente. Yo hablaba con él, mucho. Vestite, que tenemos que ir a tocar al destacamento policial porque no nos dejan salir de la... ¡No! ¡No! ¿Cómo? Bueno, todo, con ojo así... ¿4 de la mañana? No, no, 8 de la mañana. 8 de la mañana, toda la noche. Habíamos rumbeado muy sollano, íbamos acostados, fuimos 5 de la mañana, fuimos a dormir. Llegamos al destacamento y estaban... Era muy bueno porque era el lugar donde se tocaba y estaban toda la gente y estaban las familias de los oficiales, de los policías. Entonces era algo... Y claro, no eran vivos, era un playground con el CD. O sea, era... En el primer tema que largaron empezó a saltar el compact. ¡No! Toda gente armada. No, estaban todos vestidos con su uniforme de páginas. Y los tipos no entendían nada. Y salta, deja, ¡pac! Y... Y Julián vi la cara de desesperación con el Disman, el famoso Disman. Claro, claro. Hubo varias, pero esa para mí fue la más... La más... Muy impresionante. La más genia que tuvimos en Colombia. ¡Ojo! Saltó el disco. Repito, repito, mi saludo a Colombia. Amo Colombia. No, eso sí, aparte los aman ustedes. Pero fue una édota realmente... Bueno, fue una circunstancia. Exactamente. Sí, pudo pasar... Que no estaba preparada tampoco. Sí, sí. Pueden preguntarles los bribones estos, a ver qué te dicen. Claro, alguna más fresca. Insuperable, insuperable esa parte. No, pero bueno, pero contate una... La peor tuya. No se acuerda. En Paraguay. En Paraguay, ¿qué te pasó? Quedamos rehenes en el camarín. ¿Cómo? No sé qué había pasado. Quedamos de rehenes en el camarín. Yo en un momento estábamos... No, habíamos subido al escenario. Se corta la luz, no sé si no habían pagado, no sé qué. ¡Ay, sí! Se corta la luz y viene Largo. Largo, su rolón, músico. Y nos dice a mí, el bajista. Me dice a mí y a Karina, ¡corran al camarín! ¿Qué pasó? Dijimos nosotros. Llegamos al camarín y estaba Pájaro, una cara de susto bárbaro. Unos grandotes así que nos miraban. Tuvimos que salir cagando para el hotel. ¿Por qué pasó? No sabemos qué pasó. La cosa que se había armado... Llegamos al hotel y decían, no, ahora hay que volver a tocar. Ni loco. No, que íbamos a volver con esos matones, unos grandotes así. No sabemos qué pasó. La cosa es que tuvimos que salir corriendo del escenario. Y vuelo en avión. No, paramos. Para cortar porque no paramos de contar. ¿Cuál es la del vuelo del avión? ¿Conocen Pedro Juan Caballero de la ciudad que es límite con Brasil? No conozco. Bueno, nosotros la conocimos ese día. Bueno, fuimos dos porquerías. Cuando yo lo vi, encima eran dos cositas que entraban seis personas. Bueno, y encima había una tormenta. Y estaba el tipo con el radar y dice, ¿Para mí que no van a poder salir ahora porque de todo? Y volamos. Y se movía eso y llegamos. Y me acuerdo que no tocamos porque... Bueno, fue una gira media desastrosa esa. Miro como que nos estafaron en todos lados. O sea, volamos hasta ahí. Sí, no tocamos. Está Richie que te puede contar. No tocaron. No tengo buen recuerdo, pero volamos esas dos porquerías, dos cucarachas que eran como dos palomitas. Claro, uno se imagina, ¿no? Con un sacago. Bueno, esa me acuerdo. Me encantó. Y ahí más. Paremos porque si no, no terminamos más. Muy bueno. Señores, llegó el momento. Sí. Versión acústica. El que quiere viene de este lado. El que quiere se queda vestido. Vos vestite, por ejemplo. La gente, viste acá, se copa un poco y dice, llegó el momento, suena en versión acústica. ¡La pachanga! ¡Vamos! ¡Arién, muchachos! Está la luna asomándose, el cura habla por la TV. Me dijiste, pásame a buscar, y solo pienso en no verte más. Y yo te pido, por favor, no me busques. Vos solo querés. Rebloche. Y te guste que para atrás no llan, me dijeron que no hay nada igual. Allí todo lo pone bien fuerte. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! Más a mi matito se vino la pachanga. Dale, pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga. Las chicas se dejan, si el trito se acabó. ¡Esa! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí va! ¡Wikidez, wimi! Los vampiros salen a volar. Virma, palma, mira la TV. Y vos creíste que me iba a matar. O sea, el verano, quésate y solo. Y yo te pido, por favor. No me busques. La música me sienta bien, en la arena que al norte me quema los pies, aquí todo está muy bien fuerte. Pásame maldito, se vino la panchanga, dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga, las chicas se dejan, si el pinto se acabó. Pásame maldito, se vino la panchanga, dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga, las chicas se dejan, si el pinto se acabó. ¡Esa! ¡Muente! ¡Chano, chano, hue! ¡Chano, chano, hue! ¡Chano, chano, hue! ¡Aquí todo está muy bien! ¡Aquí todo está muy bien! ¡Chano, chano, hue! ¡Chano, chano, hue! ¡Ya gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Está clarísimo que tenemos un equipo que le gusta la joda. Más que dulce de leche. Sí. Viste, como se suban bien, aparecen de pronto, somos 30. Muy bueno. Muy bueno. Acá somos 30 y saber todo lo que somos en otros lugares, fíjate. Hashtag Morphi Telefe. Tres mensajes de personas que están pasando la bomba con nosotros este mediodía acá en Telefe. Vanina, qué buen programa Vilma Palma, toda mi adolescencia. Vamos, todavía vamos. Claro. Hashtag Morphi Telefe. Escribe Nati, con mi amiga nos estamos mandando audios cantando la canción de Vilma Palma. Tenemos 19. Muy bueno. Me encantó. Uno más, por favor. Valentina, hermosa. Escuchar Vilma Palma baila la pachanga en Keops. Viaje de séptimo grado. Qué lindo volver a los 90. Tiró Keops. Claro. Nosotros tocábamos una competencia, que no voy a decir el nombre, pero hemos tocado también mucho en Córdoba. Córdoba, gloriosa la provincia de Córdoba. Por Dios, saludo a todos los cordobeses. Sí, va bien, ¿no? Mucho laburo, mucho laburo. Mucho laburo ahí, ¿eh? Y siempre nos llaman. No, tuvimos una época de mucho laburo. Por ahí baja, por ahí vienes de vuelta, pero siempre, cada dos o tres meses, te llaman para tocar, siempre. Siempre buena onda, porque Córdoba tiene su fenómeno del cuarteto. Es una provincia aparte de las otras, ¿no? Sí, sí, musicalmente sí, musicalmente sí. Vilmapalma.com, si querés tomar contacto con los muchachos, si querés escuchar algunos audios, la página tiene muy completa. No queda nada, un minuto nada más, por favor, un mensajito. A ver. Hashtag Morphi Telefe. Disfrutando la gente desde casa esta mañana, muchísimo, cantando y bailando. Hashtag Morphi Telefe a través de Twitter. Dice Paola, mortal este mediodía con Vilma Palma y vampiros, recuerdos de juventud. Por favor, gracias. A bailar se ha dicho. Muy bien. A bailar se ha dicho. ¿Cómo? Claro. Nosotros sabemos, Pájaro, que es una falta de respeto hacia los músicos, hacerlos tocar y dejarlos tocando y que se acabe el programa. No hay nada peor por un músico que hacerlos tocar y el programa se va. Te quiero contar algo, es lo que te vamos a hacer ahora. No te ofendas. No te ofendas. No te ofendas. No, te cuento lo que pasa. Dentro de dos minutos llegan las noticias, en Telefe Noticias. Y todos queremos más. ¿Qué quiere decir? Que vos te vas a poner a cantar. Yo te agradezco ahora por haber venido. Y cuando estés cantando, cuando vienes, en lo mejor, te fuiste del aire. Gracias, de verdad, por venir. Un aplauso. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, chicos. Palma, vampiros. De esta manera. Nosotros nos encontramos mañana. A las 10 de la mañana, como todos los días. Quiero mandar un gran saludo a los chicos que nos han venido. Gerardo, querido. Karina, Martín y el Oveja. Fuerte aplauso para ellos. Arriba. Fuerte profundo hasta que nos echen. Servió otra botella que me está quemando. Un fuego profundo que se consume lo que hemos vivido. Llenar hasta el borde. Brindo por tus ojos que se va yendo de mi mirada. Ya no veré nada. Es por la fuerza de mi amor que siento así. Me desespero. Que el que le vi de dolor jamás viví. Cosa tan buena. Ese tiempo es lo que tome quizás de más. Y me envenena. Siento la pena de tu adiós. No me hará mal lo que más pena.